muy buenas a todos y a todas bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este canal bienvenidos y bienvenidas a plot lines una adaptación de vampiro bueno para vampiros la mascarada quinta edición del videojuego de homónimo nombre llamado plot lines también que salió en el año 2004 o algo así o 2003 videojuego de culto para todos los amantes de vampiro la mascarada y que lamentablemente seguimos esperando una segunda parte aunque algunas personas como por ejemplo yo ya no esperan esa segunda parte porque bueno no esperan nada bueno de ese producto que vaya a salir que ha cambiado de muchas manos y bueno a saber que demonios sale no lo diga muerto yo digo a lo que quiero hoy seguimos decimoctava sesión de plot lines principio del tercer arco estamos más o menos a la mitad de lo que viene siendo la campaña así que más o menos me espero casi 40 sesiones no sé si llegaremos espero que sí las ganas están ahí y con la bueno 18 sesiones hoy plot lines ya puede beber ya puede comprar alcohol y puede drogarse porque ya es mayor de edad y aparte que ya lleva más de un año esta crónica así que bueno 18 sesiones no se cumplen todos los días así que felicidades a la propia propia y a raquel por aguantar todas estas sesiones sin morir la master por hacerlo por cierto ya que te menciono raquel bienvenida cómo estás qué tal estás te acuerdas de algo bien hombre yo a ver tú sabes que yo no me acuerdo de nada nunca o sea que menos mal que siempre haces el el súper resumen porque muchas veces pues entre una cosa y otra pues aunque me lo lea aunque me lo revise las partidas anteriores pues siempre se me olvide algún detalle así que paso hasta la adorable master para recordármelo y adorable aprovecho para saludar a toda la gente que en el chat que estoy viendo entonces 12 espectadores lo cual eres mi musa raquel cuando estás tú hola gente hay mucha gente no sé a lo mejor la relación tiene algo que ver pero bueno voy a ir saludando a la gente que estoy viendo por el chat que está saludando a wichyself 11 a lantrax a ilicien a un señor y a vicente que está por aquí también que acaba de recordarnos que los tremer son mala cosa siempre son mala cosa hoy 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 en esfuerzo sin más vamos a empezar espero que el tema de los volúmenes esté bien si escucháis en el chat que la música está demasiado alta dame un toque por el chat y la intento regular porque ahora mismo no lo tengo muy claro espero que esté correcta si no igualmente después en el vídeo que suele subirse después en este caso a web vampiro ya reguló los volúmenes porque ya hago las pistas por separado y puedo arreglarlo cuando está un poco alta vamos a bajarla un poquito espero que ahora esté más o menos correcta pues como decía estas partidas de block lines esta serie la estamos emitiendo aquí en este canal pero estas partidas las estamos después subiendo a el canal de web vampiro una que es el canal de una comunidad en el que en el canal de youtube hay un montón de vídeos de partidas de todo tipo de vampiro de mago de de break también he visto de hombre lobo también hay bastantes y y bueno también es un lugar en el que podéis encontrar un montón de vídeos de lores charlas debates reviews de algunas de algunos suplementos de los antiguos que se publicaron hace 20 años o por ahí vídeos de de agustín alexander vais y en algunas ocasiones de hud que hacen sus reviews y son bastante interesantes y os interesa ver libros antiguos y tal también aprovechar para comentar que si queréis jugar partidas si estáis buscando narrador podéis ir a mi disco vale y si no que voy a dejar el link por aquí que ahora mismo no tengo reclutamientos abiertos pero próximamente habrán más reclutamientos o si no pues podéis encargar de una partida en concreto y yo haceros especificamente una partida para vosotros o vosotras y tal si no tenéis también en web vampiro hay un apartado de reclutamientos donde narradores pues van poniendo ahí sus reclutamientos y podéis intentar entrar en una partida si que os pido paciencia porque suelen volar las plazas así que hay que estar muy atento o atenta o o si no también os podéis lanzar a narrar en web vampiro que sin ningún problema se os darán las herramientas para emitir en su canal de youtube o subir el contenido ahí y encontrar jugadores fácilmente si buscáis jugadores o sea ahí los encontraréis seguro sobre todo si queréis jugar vampiro vale así que no os preocupéis por ello sin más vamos a empezar con la sesión haciendo un breve resumen de lo que pasó en la última sesión que hace un mes así que la jugamos pero más o menos está todo fresquito por aquí al menos en mi cabeza empezamos justamente el tercer acto que se desarrolla en hollywood del príncipe encargó a el in que fuera a recoger el sarcófago de ancara que se suponía que estaba custodiado en el museo de el museo de historia de los ángeles pero había sido pues sustraído por alguien en la noticia la noticia no le gustó evidentemente al príncipe y atando cabos el mismo en su propia cabeza en su propia cabeza pues dio por hecho que el culpable era gary goldman el primogénito nosferato el cual se supone se encuentra en hollywood llegó a esa conclusión básicamente porque la persona que se ofreció a transportar el sarcófago y propuso un lugar para esconderlo era el propio gary goldman así que bueno no era muy complicado tampoco deducir otra cosa al respecto por lo que mandó a el in hacia hollywood en busca de gary goldman para descubrir dónde está el sarcófago y traerlo de vuelta obviamente antes de ello el in tuvo que lidiar con mercurio alguien con quien había hecho un trato en el que si le ayudaba pues él le ayudaba a ella ella tendría que pagarle con el abrazo eterno pobre el in se las ingenió mediante su su poder de sangre para convencerlo de que eso nunca había llegado a suceder y pudo convencer a mercurio de lo contrario de que eso nunca iba a suceder y que no había ninguna deuda que pagar al respecto sin más cogió tomó un taxi y se dirigió hacia hollywood donde nada más bajar del taxi observó como algunas personas la miraban y la observaban de cerca no tardaron esas personas en presentarse como siervos o sirvientes o hombres de Isaac Abrams el varón de hollywood casi casi obligaron Aileen a presentarse en la joyería del tal varón del tal Isaac simplemente como una mera formalidad de presentarse ante el dominio de este varón de los anarquistas por el camino antes de ello antes de ello decidió adentrarse en el motel Lucky Star para utilizar esa llave que había encontrado que había sustraído de uno de los cadáveres que un asesino había dejado suelto por un callejón al entrar encontró de lleno se encontró de lleno con el asesino matando a otra persona de cuyo nombre no recuerdo tampoco es importante pero al ver al asesino reconoció haberlo visto antes era el el hombre pelirrojo que se encontró en sus primeras noches en la cafetería con una voz extraña y amenazante al salir del motel Lucky Star se encontró con los matones de Isaac que a punta de pistola y escopeta le obligaron a ir a visitar y presentarse ante Isaac la cual a regañadientes accedió allí se presentó ante Isaac el cual pues se mostró bastante molesto por su mala educación al no presentarse ante un superior o ante el dueño de un dominio y Eileen aprovechó para preguntar acerca de Gary Goldman a Isaac admitió saber cómo dar con él no obstante requirió de cierto pago le pidió a Eileen que quedara con un contacto que él tenía un mortal para simplemente obtener una cinta de vídeo una película en principio que rompe la mascarada una especie de película snuff o algo así cuando se encontró con este con este ¿cómo se llama? con este contacto este contacto estaba terriblemente aterrado no llevaba la película encima pero le dijo unas palabras que parecían clave pero que en ese momento Eileen no entendió las palabras eran Ginger Swan parece un nombre el tipo entró en pánico salió corriendo y a la vuelta de la esquina en el siguiente callejón Eileen escuchó un grito y una tapa de alcantarilla cerrarse cuando vio cuando fue a echar un vistazo a ver qué había ocurrido se encontró un brazo seccionado y todo manchado de sangre por lo que bueno tampoco le dio muchas muchas oportunidades de haber salido con vida de eso posteriormente un lugar en frente de la joyería de Isaac Abrams un teatro chino al parecer abandonado le llamó excesivamente la atención a Eileen un aura sobrenatural turbia le llamaba la atención la invitaba a adentrarse esa curiosidad que a veces perjudica a los gatos pues pudo con Eileen la cual se coló en ese en ese edificio para encontrarse con una criatura sobrenatural mmm muy grande inmensa constituida completamente de piedra una gárgola que amenazante pretendía pues acabar con su no vida no obstante Eileen al escuchar algunas de las palabras de esta gárgola acerca de el maestro Strauss y que no quería que que se estaba escondiendo de él y que no quería morir a manos de él Eileen consiguió llegar a la conclusión de que igual esta criatura era dominable o manipulable y así lo hizo utilizó el poder de su sangre para manipular a la bestia la cual se volvió algo sumisa y permitió a Eileen salir del lugar sin ningún problema queriendo utilizar a semejante monstruo en su en su propio beneficio quizá para llevar un guardaespaldas que obviamente rompería la mascarada pero nunca se sale cuando se puede necesitar una gárgola a tu lado mmm y sin más ahí acabó la sesión si no recuerdo mal la sesión anterior contigo con Eileen saliendo de ese teatro chino sin la cinta con la pista de Ginger Swan y bueno un lugar que visitar te llamó bastante la atención un local llamado el Vesuvius un puticlub en toda regla sin más aquí empezaríamos la sesión de hoy bienvenidos a blondlines18 bienvenida Raquel y ya me dices tú que tiene en la cabeza Eileen como afrontas lo que va a ocurrir es más o menos la una de la noche y que pretende hacer Eileen pues a ver yo recuerdo que hice una pequeña reflexión de acuerdo cuando has comentado lo de la lo de la gárgola que sí que estando yo como que empaticé luego con con ella en el sentido de que yo también soy algo esclava en esto o sea yo no soy libre estoy aquí encadenada por 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 la camarilla entonces creo que con esa reflexión ahora ya que la tengo forexca me gustaría ir a visitar a la gárgola otra vez y decirle o preguntarle al menos cómo hago para liberarla porque me supo muy mal sería muy hipócrita de mi parte esclavizarla a mí para mí para que hiciera para que me hiciera un poco de eso de guardaespaldas y viendo que que está jodida que Maximilia puede acabar con ella yo no sé si me llevaría una reprimenda pero bueno a lo mejor algo bueno habría hecho por por alguien o algo que claro no sé cómo catalogar no está vivo o sea no es una persona entonces no sé como tú o si no está vivo pero si lo está pero claro entonces pues sí entonces quiero volverme un momento sobre mis pasos y a ver si está si se ha ido a su nido a donde quiera que sea que esté y quiero preguntarle eso antes de ir al Vesuvius que es un lugar al que quiero ir como era lo último que hiciste digamos que estás a punto de salir por la puerta y en ese momento reflexionas es que era lo que yo recuerdo es lo último que hiciste entonces entras y salir o sea es una estupidez sí podría estás a punto de salir y en ese momento pues decidas darte la vuelta pues con mi mano en la en una de de las puertas de la abriéndola y viendo el el paisaje el paisaje que me rodea y tal me permite unos minutos para reflexionar con todo esto y me digo a mí a mí misma creo que debería hacer algo por ella así que voy a volverme y nada pues cierro un poquito encajo la puerta me giro y quiero encontrarme cara a cara con la gárgola si aún está por ahí ves que la gárgola se había dado la vuelta y se había ido hacia el centro de hacia el centro de del del teatro vale del hall y cuando cuando nota que tu presencia sigue ahí ves que se gira que que clava el espadón que lleva en el suelo y postra y postra una rodilla sobre el suelo típica un espadón joder de piedra me va a reventar pues nada me voy así con firme pero tranquila que vea que no voy a hacerle nada y le digo cómo he de hacer para liberarte está si está en mi mano lo haré sin mirarte mirando el suelo dice el maestro debe liberarme eh y cómo podría yo convencerlo de qué manera tienes algo pensado o has pensado en ello al menos si sólo se me ocurre una alternativa pero podría ser considerada traición pero podría ser considerada traición a estas alturas bueno aunque le tengo respeto a maximilia la verdad pero bueno tú dímelo a ver qué puedo hacer el maestro el maestro debe desaparecer vale se me desencaja un poco la cara porque evidentemente yo me esperaba cogerle un objeto hacer un hechizo cogerle un libro yo que sé una flipada esa pero no que desapareciese claro buena suerte bueno yo lo he intentado tío eh muy bien eh bueno yo le estuve yo preguntando por un casual por el noferatu a si sabe algo o que yo que sé no le preguntaste no que yo sepa no a ver el no lo tengo pero bueno por si acaso yo que sé o me va a pasar por ahí quién sabe no sé eh vale creo que volviendo a lo de maximilian me va a ser un poco difícil la verdad esperaba otra cosa no obstante bueno no voy a delatarte si eso te ayuda a estar más tranquila o tranquilo no sé tranquile tranquilis tranquilitis tranquilitis es que lo he dicho en inglés que es neutro claro claro estás traduciendo estás traduciendo el juego claro joder para todo el mundo para todo el público pues eso aparte estoy buscando a alguien no sé si habré pasado por aquí sabes algo no lo sé estoy buscando a un noferatu no conozco ese tal no esferatu pero si hubiera aparecido por aquí bueno estaría muerto de eso no cabe duda y mientras que desplazo mi mirada a su enorme espada y bueno si pasa por aquí podrías hacérmelo saber saber no si yo vuelvo aquí o sea si no lo encuentro y me paso por aquí o sea no vas a salir por preguntar en plan has tenido suerte con la maestra será debidamente informada gracias yo no creo que sepa nada simplemente está ahí escondida y poco más y a quien entre se lo carga o sea que tampoco tiene mucha esperanza de que supiera algo no obstante bueno por pregunta que no quede eh bien gracias me me tengo que ir tengo que seguir buscando a esta persona gracias otra vez ves que a siguiente no te dice nada vale me voy el Vesubis Vesubis te vas al Vesubius sí porque es el único el único lugar así que me quedaba por ver bueno hay más sitios por ver eh así cosas que te hayan llamado la atención en la tienda 24 horas que hay hay abierta en la que había un tío mirando embobado a través del cristal mirando ah verdad unos perritos calientes se iban moviendo y iba diciendo guatío que hambre mientras miraba a los perritos calientes luego eh en la zona del Vesubius lo que viste es que había pues como más no eran clubs pero sí eh videoclubs vale de estos o sea sex shops y cosas de estas había un por ejemplo un sex shop que tenía el típico eh pip show que es lo de ajá las cabinitas que echas una monedita se abres sí y tienes tu cabina para hacerte tus cosas ajajaja bueno pues eso eh hombre la cinta podría estar muy cerca de esos sitios no sé puede ser que está infiltrada ahí entre los entre el porno y eso no sé sí lo único que me escondió ahí lo único que a medida que pasas por esa calle eh cuando observas los dos lugares es como que el Vesubius te da menos grima es decir o sea ves a una persona a entrar en el en el sex shop y esa persona que ha entrado eh Arthur Kilpatrick a su lado es un galán joder minúa cazo eh eh pues si tocas las puertas a lo mejor te quedas embarazada jajaja 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 Menos mal que soy vampira esto pues vale voy por el lugar más amable comillas comillas que saber y luego de ahí voy a recabar información sobre estos eh locales eh cercanos Que supongo yo que sabrán Los conocerán Y sabrán de Que se mueve por ahí Así que sí, venga, va Voy directamente al Vesubis Vesubis Y ya está Llevas 18 sesiones esperando este momento Ah, sí, ¿por qué? ¡Ah, te mozo! Ese es el lugar de Minecraft Ojalá que me lo encuentre Entras en este local Que como su propio nombre indica La temática es volcánica Ves que las paredes son De un color verde jade Las columnas Y otras paredes son de un color rojo lava Ves que en el centro Después de pasar Lo que viene siendo la recepción Recepción en la cual Aparte de un cajero automático Y una máquina de tabaco Puedes encontrar Como la típica vitrina De merchandising Y ves un montón de merchandising De calendarios Naipes Llaveros Bolígrafos y cosas De Lo que puedes Lo que al parecer son Las strippers O las trabajadoras del local Así que podrías comprarte una taza Si quieres De cristal Etcétera, etcétera O algún póster Si te apetece Y ponerlo en tu habitación Pues te lo podrías comprar Vale, bien Al pasar la recepción Observas una estancia muy amplia En la que el protagonismo Se lo lleva Una especie de pasarela central En la que hay Barras Para hacer Poldans ¿Vale? Y hay Ves que está todo decorado Como que el suelo De la pasarela Es como lava De cartón, piedra Todo como muy cutre Pero intentando hacer Ese escenario ¿Vale? Alrededor de Alrededor de esta De esta pasarela Lo que hay es un montón De bancos De terciopelo rojo Los que ves que hay Pues Bueno Hombres Mayoritariamente No, todos son hombres Generalmente Pues observando A un par de chicas Que están bailando En baños menores En la barra Sí Luego a mano izquierda Ves que hay una especie De sala apartada En la que pone Sala VIP Que tú entiendes Que son Los reservados Y lo entiendes Al ver Como una chica Con el Con el pelo rizado De un color castaño Y de piel oscura De piel Negra Acompaña A un hombre De unos 60 Recordete Y algo sudoroso Hacia ese lugar Tú vives que es para Shows privados Que son más caros A mano derecha A mano derecha Lo que hay Es una extensa barra En la que hay Un par de De barmans Que sirven copas Y tal Y hay tabuletes Para beber Ves alguna Que otra persona Ahí Pero tus ojos Se van directamente Hacia un lugar Tus ojos Se van Derechitos Hacia una Mujer Una mujer Que Está vestida Por Un corpiño Un tanga De encaje De color rojo Y una piel Extremadamente Pálida Los ojos Verdes Y profundos Su pelo Es pelirrojo Liso Perfecto Tú dirías Que la puedes oler Incluso desde aquí Su olor es Delicioso Sus piernas Son largas Esbeltas Infinitas Y su rostro Es el más bonito Que has visto En tu vida Te recuerda A Janet Salvo que La diferencia Es que aquí Hay clase Esta mujer Tiene clase Janet es Una furcia Y esta mujer A diferencia De que Parece que Ejerce como tal Es una furcia Level up Esta mujer Está a otro nivel Y lo notas Notas rápidamente Una conexión Con tus ojos Y los suyos Y te atrae Ella te mira Fijamente Y te sonríe Seductoramente Ya sé quién es Por los conceitos Por las ilustraciones Y eso Bueno Por el modelo 3D Que por cierto Eso Como dato No sabía que esta Música Era de este sitio No No Pero sé O sea Sé que era De un puti Pero no sabía Que era de este Yo que sé Por si había otro Vale Pues nada Me quedo Embelesada Con Con su mirada Me puedo perder En su mirada Y me acerco Hacia Hacia ella Un poco Tímida Pero Con decisión Digo Cuando empiezas A acercarte Ella te guiña Un ojo Te sonríe Muy seductoramente Y ves que Se da la vuelta Y empieza A caminar Por un pasillo Que ves que va Como a una estancia Privada Ves que Hay Como unas escaleras En forma de L Que suben Hacia algún lugar Que no sabes Cuando se da la vuelta Puedes apreciar En todo su esplendor Toda su belleza Corpórea Nunca habías visto Un ser tan perfecto Joder Como minimotoreador A nivel de mecánicas Vale En V20 Que es lo que se hizo Bueno En las antiguas Tiene apariencia 5 La chaval En diosa Una diosa En apariencia 5 Al menos en la ficha Que sale Que es el máximo Que hay en la ficha De lo que viene siendo El juego Por ejemplo Janet Tiene 4 O sea Es un ser Bueno Fuera de Fuera de ser La diosa De la diosa Joder Vale Yo estoy Prendadísima De ella O sea Yo la sigo Hasta el fin del mundo Así que La sigo No sé dónde va Ni me importa Pero Yo voy Detrás de ella Es que ella va subiendo Los escalones Otra sella Y La pierdes de vista En cuanto La escalera gira Vale A ti te da la sensación De que puedes Oler Su Su aura O sea Su perfume Ah vale Como los dibujos animados Cuando sale el típico Sí Del olorcillo de comida Sí Pues es como si tú lo vieras Tu nariz Te está guiando Ajá Y en la pared Que tienes enfrente Arriba de las escaleras Ves un neón Que pone Eh 14 escalones Hacia el cielo Bien Voy a estar en un buen sitio Eh Pues nada Voy Me fijo en En eso Una Pequeña parada visual Y Y sigo Siguiendo el El rastro De su aura Tírame un dado Un dado Random Adiós Vale Un dado de 10 Random Si sale par Pasa una cosa Si sale impar Pasa otra cosa Vale O si sale éxito Vale Sale fallo No es nada Vale Vale Pues era impar Bueno Da igual Era o éxito O no éxito Vale Tú subes las escaleras Y No le das importancia A nada Simplemente Te dejas Embelesar Por ese olor Y esa visión De esta mujer Hasta que finalmente Llegas A una estancia Una estancia privada Parece Una especie de Suite privada Dormitorio Lo que sea Ves que hay Un jacuzzi En forma De corazón Ves que hay Una barra De Full dance Y hay una cama Enorme Con sábanas De Con sábanas De seda De color Burdeos Yo Pues Claro Y allí Me está esperando Esta mujer Con Sus brazos O sus manos Apoyadas En sus caderas Y te dice ¿Qué tenemos aquí? Esta visita Tan inesperada He de decir Que Me agrada Que Personas como tú Me visiten Por las noches Yo le sonrío Y la miro De arriba abajo Porque no puedo Dejar de contemplar Su cuerpo Su cara Y le digo Pues Parecía Que me esperabas Me paso Me paso las noches En vela Esperando que Alguien especial Entre en mi reino Y esta noche He tenido suerte ¿Y por qué soy especial? ¿Qué has visto en mi? Tu olor Tus ojos Tu belleza Algo en mi Dice que eres especial No sabría Explicarlo Mi nombre Es Velvet Velor Ah Velvet Velvet Velor Pero puedes Llamarme Bibi O sea V punto Bibi 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 Se acerca a ti Se acerca a ti Te pone Una mano En el hombro Y te empieza a acariciar El hombro Y con la otra mano Te acaricia El rostro ¿Qué te ha traído A mí me pone Un poquito Incómoda Pero incómoda De No para mal Vale O sea A ver A ti esta mujer No sabes por qué Más allá del físico Tiene un aura Que te atrae Te da la sensación De que seguramente Te va a engañar O te va a contar Cualquier cosa Pero tú Sientes Que te da igual Hay algo En esta persona Que hace Que quieras Meterte En esa telaraña O sea Que me percato Que Tú te das cuenta De que Tiene una influencia Sobrenatural Sobre ti Muy potente Pero Te da igual Ah O sea O sea Estás encantada Con eso Es que Como no vas No voy a ser encantada Si Que tiene el tope De todo De De apariencia Pues Verás Vivi Estoy buscando A alguien Y bueno No creo que esté Demasiado lejos De esta De esta zona Así que Tenía que investigar Por los alrededores Y bueno Me topé con Este local Así que Eme aquí Y le sonrío Sé que El hecho De que hayas Aparecido aquí Es Algo especial Me gustaría Advertirte Sobre algo Y es que Las noches Son peligrosas Hay cazadores Rondando Por la zona Y No me siento Segura Cazadores Ya me topé Con uno Una de mis chicas Resultó ser Una cazadora En cuanto La descubrí La expulsé De mi dominio Pero no obstante Me preocupa ¿Ves que pone Cara de Como de Peñita ¿Sabes? Ya Así como Y sabes O tienes Alguna idea De donde Podría estar ¿Sabes? Donde vive ¿Qué fue lo último Que hablasteis? Solo sé Que ahora Está trabajando En En otro local Y me preocupa Porque Sé que Debe estar Tramando algo Que no es bueno Ni para mí Ni para mis chicas Ni para ti Si quieres Quedarte por aquí ¿Quieres que te ayude En esto? ¿Lo harías por mí? No te conozco Pero Quiero hacerlo Ah sí Quiero hacerlo Es que Te acaricia El cuello Te acaricia La cara La mejilla Y te dice Si Hicieras algo Con esta Persona Estaría Eternamente Agradecida ¿Podrías Ayudarme A Encontrar A esa persona Que estoy buscando? Por supuesto Si me ayudas Y Haces Que Este peligro Ya no sea Algo de lo que Preocuparnos A ambas No tendré Ningún inconveniente En ayudarte Seré tuya Yo Bueno pues Se me ve la cara De que me estoy Derritiendo por momentos La verdad Y Y como Me quedo Prendada Me cuesta Incluso Articular Palabras Y cuando salgo De mi De mi éxtasis Le Pregunto Vale Ok ¿Cómo se llama Ese local Donde puedo encontrarla? Está cerca De aquí Unas calles Más allá Es el Sin Bin Te dice el nombre Te viene a la cabeza Sin Bin Sin o sea Pecado Y Bin Que creo que es papelera No sé qué Creo que No sé la traducción Sin es Pecado Creo Pero Bin Me parece que es papelera Ehm Ese local Ese Que te he explicado Antes El puticlú ese Con el pip show Ah I got it I got it I got it La chica Se hacía llamar Krista No sé Si es su verdadero nombre Me ha contado Tantas mentiras No te preocupes Voy a A ver que averiguo Y si tiene intenciones Malas Malas intenciones Si Te la haré saber Ehm A todo esto Tú que Quizás No sé Por el nombre Es un tanto extraño Pero me Me cuadraría Con Este mundillo Nocturno No lo sé Quizás Me equivoque Pero ¿Te suena El Nombre Estoy congestionada Por momentos El Nombre El nombre Ginger Swan Claro Era mi actriz Favorita Ah Tu actriz Favorita Sí ¿Por qué? ¿Era o es? Era 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 muy antigua Morió Sí Sí Murió Hace unos años Sí No recuerdo mal Por Cosas Derivadas De la mala vida Excesos De la fama Con las que yo También tengo que lidiar Y que La señorita Es una gran inspiración Para mí En este aspecto Fue una gran actriz De cine Mudo Pero No lo llevo bien Cuando Vino el sonido Ah Y tú Digamos que Has cogido Un poco Su 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 legado Diríamos No Por Dios Para nada Yo no le llego Ni a la suela De los tacones A A la señorita Swan Pero me encantaría Ser como ella Pero digamos Que has cogido Un poco Quizás Su forma De De ser O de Algo ¿No? Supongo Bueno Es Una de mis ídolos Y Quizás Haya basado Un poquito Mi conducta En En mi ídolo Pero creo que Eso Le puede pasar A cualquiera A cualquier fan Pero Bajo Todo momento Siempre Bajo respeto Nunca me atrevería A meterme en su terreno Ni Intentar Imitarla Ella es inigualable Fue inigualable Ya veo Bueno Pues A ver ¿Cuánto tengo yo de hambre? Eso te iba a preguntar Ah, no tengo hambre Cuéntanse ¿Tienes dos? ¿Uno? Es que yo no tengo tu ficha No tengo tu ficha La controlas tú ahora ¿Uno? ¿Uno? Vale Tírame Aquí estamos Astucia Más perspicacia Dificultad Cuatro Mientras vas tirando Ella te Te cuenta A veces voy a visitar Su Su nicho Ya que Como buena estrella La enterraron Aquí En Hollywood En el cementerio En el cementerio De Hollywood Si quieres Un día Vamos juntas Poderosamente La atención Así que sí Claro Podría ir Contigo Por supuesto Se acerca Se acerca a ti Se acerca a tu A tu oído Y Notas como sus labios Tocan Tu oreja Dice Quizá algún día Podríamos ver juntas Alguna de sus películas Creo que te encantarán No sé Si podría Arizarme el pelo Pero yo lo siento así Y Me quedo un poquito Como si fuera Un bloque de piedra Y Mirando al Al suelo Y Parece como No sé Como Que siento que es El dulce Peligro Que tengo al lado No sé Sensación así Un poco extraña Cuando ella se te acerca La tienes Muy cerca La cara Puedes oler Ese perfume Dulzón Pasteloso Super Pachuli Sí, sí Es el típico El típico Perfume Que se echaría En palagoso Una chavala De 16 años ¿Sabes? Sí Que huele En mogollón Sí, sí Y se te queda Eso En las fosas nasales No necesitas respirar Pero quieres respirarlo Y por un momento Y lo hago, lo hago Y por un momento Estás casi tentada De De meterle mano Ya Porque tienes una vista Privilegiada Desde ahí Ya Ya Pero si por eso Si intenté mirar el suelo De alguna manera Pero ya No puedo O sea Como Bueno Pues es que lo tengo aquí Todo O sea Eh O sea Bueno Te iba a hacer un paréntesis ¿Vale? Porque La pregunta Mía Era que yo tenía Un dado más ¿No? ¿Por qué? ¿Para tirar? ¿Por qué? Le pregunto Pero lo tenía Por algo especial Eh Porque es que ahora Ahora Mezclo partidas ¿Qué disciplinas tienes? ¿Tienes auspex? Eh Sí ¿Sentidos agudizados? Sentir lo invisible No No Entonces No ¿Qué resonancia tienes? Resonancias No me la apunte Creo No me la apunte Porque aquí no veo nada La verdad No sé si No tienes resonancia Ahora mismo Ya está Vale Vale Pues no tienes Ningún Vale Que es Que solo Tiro astucia Y perspicacia Y ya está Vale Vale voy Acuérdate de añadir el hombre Que quería Sí Yo Deficultas 4 Aprovecho mientras tira Para comentar Que se me hace rarísimo Cuando tonteo ¿Qué jugador es? Dentro del rol Esto es pede raro Sí, sí, sí Vale A mí también me pasa Pero bueno Me meto en el personaje Y ya está Es que es perfecto No te llega Es un fallo ¿Vale? No me digas No voy a gastar voluntad Ahora tío No sé No voy a gastar voluntad Para por si me meto en líos Tío Tiene voluntad Y ¿Sabes? Ok No necesito motivos Solo saber si lo usas O no lo usas No Que luego no quiero lloros Vale Pues Tú notas Que Pues Que esta mujer Está Encaprichada contigo Que está por ti Y que El favor que te está pidiendo Realmente La La está Afligiendo Y ¿Crees que si Cumples con ese Con ese pequeño favorcillo? Ella estará Muy Muy Agradecida Lo cual Tiene entusiasmo Por otra parte Esa parte Que creías Que Ya tenías enterrada Parece que Acaba de florecer De nuevo De revivar Guau Ya tengo objetivo En la vida Solo eso Vale Pues Voy a ver A A Krista Krista Y Nada Pues Luego Volveré a Contarte Que Que se cuece Con Con ella Puedes estar tranquila De que La averiguaré Te susurra Al oído Porque todavía está ahí Y te dice Muchas gracias Y te da un beso En la mejilla Y se te queda Marcado Todo el carmín Pues eso Volveré En cuanto pueda Me corto ahí Un poco Es que estoy ahí Súper encantada Que yo me quedaría ahí Con ella un rato Pero que no En comisiones Que hacer Así que nada Digo Que bueno Eso Y me giro Y me voy Nos vemos pronto Y ves como se recuesta Sobre la cama Sensualmente Mientras te mira De la tía Así no puedo jugar Pues Pues nada Voy al Al local Este de Sinbin Y voy a Buscar a Krista A ver Con la esperanza De también A ver si Podría saber algo De la cinta Allí Ponele 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 Pues Sales a la calle Pensando en quizá Una ducha fría O dos Quizá te podrían venir bien Sí En el momento en el que sales del Vesuvius Es como Uf Es como si estuvieras ahora en el Ártico Hace frío y todo Es como Que ha pasado ahí dentro Pero la tienes en tu cabeza Dando vueltas Ese rostro Ya Perfecto Ese cabello rojo Esos labios Ya Notas como Todavía tienes El beso Tienes el beso Aquí Sí, bueno Ya los pechos Es casi lo de menos Ya Ya Pero bueno También cuenta También cuenta Esto Vale Tampoco quiero Ir con Aunque me gusta Pero tampoco quiero ir con el carme Ahí súper ¿Sabes? Entonces me lo Me lo disfruto ¿Despumino cuál colorete? Y me dirijo allí Al lugar ese Al local Ante ti Pues tienes un local Con un aspecto No propio De estar en un barrio Como Hollywood De hecho parece que Incluso la puerta Está dentro de un callejón Te da la sensación De que hay un poco de basura En ese callejón Ves el destello De alguien A lo lejos Del callejón Darle una calada A un cigarrillo O sea Esa lucecita ¿Sabes? Sí, sí, sí Y llegas ante ti Y tienes la puerta Una puerta llena de Pues tiene un neón verde En el que pone Sin bin ¿Vale? En toda la puerta Que es incluso Hasta molesto Hay un trozo Del neón Que está Defectuoso Hay un trozo De una N Que no se ilumina Y ves que hay Un montón De pegatinas De carteles Y de cosas De películas Porno De Bueno Fotos Desagradables Bajo mi punto de vista En general Nada sensuales Todo lo contrario Vale La parte Mala Del porno O sea Porno No erótico Ya, ya Cuando entras Por la puerta Esa Esa puerta Cruje fatal O sea Le falta mucho aceite Y suena una Y suena una Campanita Joder Vamos Para Como para Traer Con cuidado Es una tienda O sea Que no es Un almacén secreto Ya, pero Que se Como Eeeh Es para que no le roben Los VHS porno A la fecha Nada más entrar Lo que ves Es un montón De estanterías Típicas de un videoclub Con un montón De VHS De carácturas De VHS A cada cual Más obscena Vale O sea Un montón De cine Tiene porno De todos los colores Y luego hay Y ves que es un pasillito Que va haciendo Como una S Vale Y va a tener Pues eso Mucho material Luego ves una estantería Con un montón De juguetitos Ajá Y luego ves otra estantería En la que hay Disfraces Vale Ah guay Típico de la policía La enfermera La cowboy La monja La colegiala La monja Estos que son Cutres 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 Sí Sí Alguno he usado Y luego ves Luego ves un Son devuelto Son devuelta ahí Con algo No lo he usado Lo juro No, no, no Se la amparó De ahí La vagina en la cara No la he usado Para nada La devuelvo No me convence Luego ves una cosa Que te llama la atención Que es En todo el medio Antes del mostrador Hay como una especie De cesta central ¿Sabes la típica Donde ponen cosas En los grandes almacenes Rollo media market y tal Cosas con descuento De liquidación Sí Lo típico que hay Como un Batiburrillo De cosas de un euro De todo Lo que sea Pues ves ahí Un montón de De películas Que parecen Que no son nuevas Parecen de segunda mano Así que bueno El que la compre Igual Acaba en el hospital Ajá Y Finalmente El sitio es pequeño Es un local Pequeñito Cerrado El suelo está agrietado O sea El típico suelo de cemento No hay ni No hay ni baldosas O sea Es suelo de cemento Todo agrietado Incluso notarías arenilla Cuando vas pisando Por dios Las paredes Fueron blancas Ahora son Hueso Un poco más amarillentas En el lugar Huele a Huele a humo De tabaco Vale O sea Entiendes que quizá El amarillento este De las paredes Va por ahí Tiene que ver Y Delante de ti Tienes A un hombre Detrás del mostrador El cual Voy a ver Si te puedo pasar La foto Si la tengo por aquí cerca Te la paso por Discord Para que la veas Vale Vale Un momentito Por favor Un momentito Blinds PNJ ¿Dónde está el tonto este? Aquí Vale En el charla general Del Discord De Blue Line Ya veo Es un tipo Calvo Pero pelirrojo Que se aferra A lo que le queda En la cabeza A los lados Y ves Que tiene como Una coleta Detrás O sea Que se está dejando El pelo largo Pero toda la parte frontal Y central de la cabeza Está completamente Calva Vale Es un tipo que Bueno aquí no lo parece En esta foto Pero va bastante Desaliñado Vale O sea No parece que sea Una persona Que tenga mucho cuidado Personal Con su higiene Personal Vale Si un Chocas 2004 Si efectivamente Vicente Vicente El Chocas en pelirrojo Hostia verdad Y sin gafas Tiene eso Barbita Vale De cuatro días Y un bigote Espeso De haberse lo dejado más La barba se parece Se la va quitando Pero el bigote no Y los ojos muy claros Los ojos azules Pero a diferencia De la ilustración esta Que tiene un blanco Perfecto Pues notas Como tiene Venitas De estas Rojas Vale De trasnochar Básicamente O de Cansancio O de otra cosa De la mala vida Y Cuando llegas al mostrador Ves al tipo este Y ves que A mano izquierda Vale Hay como Pasando el mostrador Hay como Una puerta Bueno El marco De una puerta Con un neón Que pone Pip show Y hay unas escaleras Para abajo Vale Cuando te ve Se sorprende Y Y ves como que Ves como se chupa Los dedos Y se Y se peina Y dice Vaya Una Una clienta Bienvenida Bienvenida Al sin bin Que voy a comprar Y a ti cosa Bienvenida Bienvenida Al sin bin ¿Qué le puedo ofrecer? Buenas noches Pasaba por aquí Y Bueno Esperaba Esto un poco mejor Pero Bueno Es de la vieja escuela Pero tenemos Cosas de gran calidad Tengo material Para todos los gustos ¿Qué le interesa A una señorita Tan guapa Como usted? De momento Nada Estoy buscando Alguien Eh Krista Creo Que trabaja aquí Ah Una de nuestras Mejores chicas Gana muchas propinas No sabía que Estaba interesada En ese tipo De espectáculos Pero puede visitarla Abajo si quiere Si necesita Cambio Hay una máquina De cambio Abajo Junto a la máquina De Tabaco Por cierto ¿Cómo se llama usted? Me suena De haberla visto En algún lugar Eh No nos conocemos Nunca nos hemos visto Y Lo mire con un poco de Con aire De Tío Es que no te quiero ni conocer O sea Es que No sé Me das Un bastante mal rollo Es que Es como que se frota Las manos Así ¿Cómo se? Vamos a hacer negocio Tú y yo A ver ¿Cómo te llamas? ¿Quieres trabajar aquí? Tal vez sí En plan Señor Barnes Señor Barnes No No sé ¿Qué te iba a decir ahora? Ah sí Perdón De verdad Que Sé que A lo mejor Usted no me conoce A mí Porque yo No soy nadie Soy un simple Y humilde Tendero Que tiene un negocio Que mantener Pero Creo que a usted Haberla visto No sé En la tele O Es usted famosa Es actriz Es actriz Es como Es como que Es como que En medio Se le cae La vaga Un poco No Pero bueno Me han dicho Que tengo Una cara Muy común Muy común Muy común En el sentido De bueno Común Dentro De bueno De la gente Famosilla Vamos a ponerle Eso No sé Como otras Tantas chicas De De Estrellato Tampoco A lo mejor Ves que Cuando le dices eso Ves como Que adopta una pose Como más Eh Intentando Mostrar una pose Más segura Eh Se enciende Un cigarrillo Eh Le da una calada Tose Porque no está Acostumbrado Eh Dice Si alguna vez Necesita Trabajar Yo puedo Ofrecerle Un buen puesto Téngalo Eso por seguro Cuente conmigo Tiene un cuerpo Tiene un cuerpo Precioso Yari No Pichu No me apagues El foco Me cago Se ha puesto Delante del foco Y me apaga La luz Es que es Pichu Los gorditos Se ha puesto Justo delante Del foco Y solo se veía La cara del gato Ahí Me muero Vale A ver Eh Y bueno Estoy como echando Un ojo Al Al sitio Me pongo Una Una mano En la cintura Y he echado Un ojo Y eso Y le digo Veo que tiene cintas De De Vídeo Claro Es el 50% De mi negocio Y tengo algunas cosas Digamos Para clientes Especiales Pero no puedo hablar De ello Ya Entiende Negocios Es que Justamente Andaba Buscando algo Un tanto Especial Cosa que No es Muy común Se acerca A ti Se tapa un poco La boca Así Para que no le lean Los labios Y se dice Te van las cosas Fuertes ¿Qué estás buscando? Eh Bueno No sé Si le ha entrado Algo nuevo Últimamente Que me pueda ofrecer Algo fuera De lo normal Diría yo Casi ¿Tiene algo Para decir? A ver Digamos que tengo Contacto Con Con Algunas Productoras Independientes Que hacen Cine No apto Para todo el mundo Ya sabes Ya me entiendes Muy fuerte Para gente Exclusiva Algunas veces Es un poco Visceral Tampoco es Lo que a mí Me gusta A mí me gusta Más La sensualidad El amor Te mira Ya veo Ya Lo estoy gotando Noto su babay Como se le cae Pues La verdad Es que Por cierto A mí Los datos De esa cinta Solo me dijo Isaac Que era como una Snuff Tú solo sabes Que es una peli Snuff Pero no sabes El título Ni sabes nada Vale A ver Como te lo digo Sin que suene Que soy Un tanto Rara Me acerco Al mostrador Y me apoyo Con ambos brazos Y me pongo Muy cerca De su cara A mí Me gusta Un rollo Un poco Un poco Bastante Duro Y con duro No me refiero Al típico Porno duro Sino algo más Violento Algo un poco más Perturbador Para algunos Pero a mí es lo que me gusta A ver Tengo Tengo algunas Que no están muy bien Vistas Si te valo duro Tengo algunas Películas Alemanas Interesantes Hay una Que se llama Perdón a todo el mundo Entrenamiento Auschwitz Hostias Joder Perdón a la gente Pero creo que se entiende Lo que Perdón a la gente Si, si, si Si, si Y algo Realmente No sé Muy bien Algo Que sea Reciente Algo Que haya recibido La última novedad Que tenga Algo nuevo Que haya Alguien Que le haya traído Tengo Contacto Con Una productora Que Tiene que Traerme Cierto material Pero Aún No lo tengo Me han dicho Que es lo más Bestia Que se ha hecho Jamás Pero no lo he visto Solo sé Donde Donde suelen Grabarlo Y tal Pero no he visto El material No me han querido Decirlo Ni me han mostrado Ni un avance Pero me han dicho Que vale mucho La pena Aunque no sé Si tendré estómago Para ello Ya sabes Yo Me gusta Bueno pero Me gusta Aquell amor Ya pero bueno No lo tiene que Consumir usted Para eso Están los clientes ¿No? O clientas Como yo Que Le gustan Ese tipo De material Claro Por supuesto Lo compraría Por Bastante Así que dígame ¿Cuándo Lo recibiría Ese Ese pedido Aproximadamente Normalmente Suelen tardar Alguna semana Desde que me avisan Así que Unos tres o cuatro días Más o menos No le puedo No puedo acelerar El proceso realmente Porque Tampoco tengo a quien Reclamar Digamos que Viene el proveedor No conozco su nombre No conozco nada Pero me traen El producto Ajá Y esa Productora ¿De dónde ha salido? Es reciente Es nueva Creo que Se ha organizado A través de la Deep Web El internet Esa Red Esa Extraña Donde La gente Busca cosas Que Están prohibidas Lo único que sé Es que La productora Se llama Dark Mask Productions Básicamente Te enseña Te enseña Te enseña Como Como un papelito ¿Vale? Donde está El logotipo Y el logotipo Es El logo que utilizo yo De la calavera Sí Es ese logo ¿Ah sí? Sí Qué fuerte Que tú eres la productora Claro Hombre Es la tapadera Es una máster Que hace cosas Perrol Per mentira Luego hace otras cosas Que fuerte No te crie Capaz Vale Bueno pues Entonces Esperaré Muchas gracias Por la información Eres bastante amable Y me pongo Un poquito a Serle Muy simpática A ver si Yo qué sé Soy Soy un romántico De toda la vida Me quedas bien En verdad no Pero bueno Ves que Ves que te sonríe Te sonríe En plan La típica sonrisa Que no puedes evitar De Sí De A esta le he molado Chaval Esta la tengo De mi bote Eh Bueno Se me está Largando esto Un poco Gracias de verdad Por la información Voy a Voy a bajar un rato A A ver a Mi amiga Crista Claro Si quieres Que te acompañe O te asista En algún momento No No hace falta No hace falta Eh Es charlar Un rato Con ella Tampoco Si no tiene Clientes Y Y demás Es solo eso Si no La esperaré Arriba Así que Voy a bajar Un Segundo Chao Le hago así Con los deditos Ves que Y voy a bajar Te dice adiós Con las manos Pero te guiña Un ojo Guapa Has triunfado Has triunfado Como los chichos Madre mía Madre mía Te vas a hacer un montón Un montón de niños pelirrojos calvos Pero más que no Tengo lúteros poco muertos Vale Pues Bajas las escaleras Hacia el Pip Show Si claro A ver que encuentro ahí Empiezas a bajar esas escaleras Hay una barandilla para agarrarse Tu no tienes muy claro Si quieres tocar esa barandilla Pero Empiezas a bajar escaleras Y te acuerdas de lo de De lo que habías leído antes De los 14 escalones Hacia el cielo O sea te da la sensación De que estás bajando Hacia el infierno Al infierno O peor To the hell Y Y cuando llegas abajo del todo Llegas a una especie de pasillo En el que te encuentras Eh Varias puertas Hay una puerta Nada más Bajas las escaleras Que pone administración ¿Vale? Vale Está la puerta cerrada No importa No veis lo que hay al otro lado Vale Luego En la parte izquierda del pasillo Que es donde está la de la administración Eh Hay una puerta más Que no pone nada Y luego A la derecha Tienes Cuatro puertas Una que está marcada Como salida de emergencia Otra Que pone un uno Otra pone un dos Y otra pone un tres Luego ahí tienes Eh Hay una máquina De un cajero automático Un ATM de estos Hay una máquina De tabaco Hay una máquina De Eh ¿Cómo se llama? Una máquina De bolas Con sorpresa No te voy a ir De huevos De huevos kinder ¿De huevos qué? Con un puzle Y una figura que no se monta La puta mierda esa Hay una máquina expendedora De Eh Productos Eh Varios No dig O sea Productos para Pues Para tocarse Básicamente O sea Lubricantes Y polladas Sí Ok Ok Y luego hay una máquina Sí Polladas Y luego hay una máquina De tabaco ¿Vale? Vale Y una máquina de cambio Ahí está el cajero Y la máquina de cambio ¿Vale? Vale Supongo que las que están numeradas Hay una ventanita O algo de eso ¿No? Para ver ¿Ves? Típico ¿No? No Lo único que ves Es que En la maneta ¿Vale? Hay como una marca Que en unas Hay una marca verde En dos hay una marca verde Y en el uno Por ejemplo Ah Que está ocupado Hay una marca roja Eso te indicaría Que está ocupada Vale 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 Ok 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 Que entras en la sala Estás tú ahí en plan privado Vale Que no vas tú ahí Voy a ver de bollullo Son cubículos Independientes Sí En los que En los que hay pues eso Tú echas monedas Y se abre la ventana Para que tú veas Vale 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 Pues nada Yo Creo Que antes que Echar monedas Voy a A ver si Si diciendo el nombre De esta persona Me contesta Antes de echar ahí Monedas Y no sé quién es Físicamente Me quedaría el plan Ah vale La tía Ahí Así que Vamos a ampliar un poquito La descripción Que se me ha olvidado En los huecos De las paredes En los que no hay nada Ves posters Vale Vale Y ves posters Con fotos Eróticas De chicas Que pone el nombre Que pone el nombre Y ves una de ellas Que pone Crista O sea Físicamente Y físicamente Ya sé quién es Vale Sí Pero que ahora no sé Dónde está Así que voy a echarle Monedita En la puerta Número uno Se encuentra Fintia No sé Nada Pues voy probando No sé Ponemos la una No pone nada más No sé La una La que está ocupada Ah vale No 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 Pues entonces no Si está ocupada Puedes forzarla Y meterte ahí dentro Y a lo mejor Te salpica algo Pero No 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 Primero voy a ver La que esté Libre Vale Te metes por ejemplo En la 2 La 2 Sí Está libre Y ves Que es un cubículo De Menos de un metro Por un metro Vale En la que hay Una silla Con la espuma Algo Rota ya Y ves Que delante de ti Pues Delante de la pared Tienes una ventana Que está cerrada Con una plancha Metálica Que está cerrada Sí Y a mano derecha En la pared Hay como Una máquina Para insertar monedas Vale El sofá No lo toco yo O en la silla Ni de Puta coña Vale No me pienso sentado Porque tampoco Me iba yo ahí A poner a hacer nada Así que Voy directamente A echarle la moneda Y a ver que Sí A ver si esto Me sirve Ah Este me servirá Abres Baila moreno Abres la ventana ¿Vale? Y tú lo que ves Es Una habitación Con el suelo Como de De color negro Parece Baldosas negras Así brillantes Ves que hay Un par de Un par de De Postes De hacer Pulldance ¿Vale? Y ves que hay Dos chicas En ropa interior Bailando Sensualmente De hecho Cuando se abre Tu ventana Ves como una Se acerca Hacia tu ventana Y parece que Te está mirando Pero Realmente tú sabes Que no te puede ver Porque desde el otro lado No se ve Pero ellas saben Cuando una Cuando una ventanita Está activa o no En una lucecita Para saber que hay Hay alguien Porque si no Que hay alguien Claro Si no está ahí Claro Y ves como Empiezan a bailarte Sensualmente Casi empotrándose Contra tu cristal Es muy obsceno Terriblemente obsceno Vale Te acuerdas de Velvet Y es como que Ya Un bajón Es como Ya Que grotesco Ya Que poca clase Por favor Ves que la chica Que te está bailando No es crista Pero la que hay Al otro lado Si Si Vale Eh Supongo que puedo ver Desde ahí Desde mi ángulo Puedo ver A que Eh Cubículo Corresponde Al primero Al primero Al primero Al que está ocupado Mierda Eh Pues nada No tengo tampoco Nada más Que ver aquí Porque Tampoco quiero Molestarla Ella Así que Lo típico De Me voy Sin hacer ruido Dame Bueno Salgo de ahí Porque no es Y ya está Y espero fuera A que termine El otro colgado Vale Vale Pues sales fuera Escuchas cuando sales Que a los cinco minutos La sala en la que estabas Estuviendo Se escucha como un cerrojo ¿Vale? Entiendes que es La chapa bajando Para tapar Sí 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 Y mientras estás esperando ahí Eh Escuchas A alguien Trabajando ¿Cómo? Ahí tras La puerta número uno Realmente La puerta número uno El poquillo Sabrosón Sabrosón Eh Pansan Veinte minutos Y Este hombre O esta persona Que está ahí dentro Pues parece que Tiene cuentas pendientes Con Consigo mismo Y con Uy Con esa Bailarina O esas Bailarinas Ajá A la media hora Ves como el hombre Sale de la puerta Sacándose la cartera Del bolsillo Y lo ves como muy ansioso ¿Vale? Ves que va A Al cajero automático De hecho Cuando se cruza contigo Te mira Es un poco más bajo que tú Te mira Y se sorprende un poco Pero dice Bueno es igual Estoy a lo que estoy Y ves como que está Yendo al cajero A sacar dinero Ahora voy yo Fuera Es Curi A ver Aparta Entro antes de que entre él Y lo que no sé Dío Es como puedo yo Llamarla Porque Entre la música Y tal No sé si me va a escuchar Probablemente ¿Hay algún método Como para hablar con ella? Probablemente no A menos que rompas el cristal Y atravieses la ventana No Hombre Por si hay Lo típico De los boquetitos Hechos con el cristal Para poder Porque puedas Interactuar algo con ella Las chicas estas Son intocables O sea Dentro de lo que cabe Más o menos Es un ambiente seguro Para ellas Claro Porque es safe Total Vale Voy a ver De qué manera puedo Es que claro Entrar dentro Voy a buscar la puerta Por donde Se pueda entrar allí Aunque vamos Estará cerrado o algo Estará alguien Vigilándolo allí Cuando Imagino que te metes En la 1 Antes que se meta El tipo este Y Cuando lo vas a hacer El hombre Mientras está sacando Los billetes Dice Eh no Espera Espera Que estoy yo Eh ¿Cómo podía Podría yo hablar Con Con ella No quiero tampoco Molestar Lo que tengas tú Que hacer ahí Ojalá lo supiera Si no No estaría aquí Bueno Da igual Supongo que preguntaré Al de arriba A ver cuando sale Esta chica Y ya está Tampoco tiene más Más ciencia Que preguntar arriba Cuando sale O que el tío O que el tío Vas a decirle Oye puede salir Un momento Y ya está Tan fácil Como eso Pero bueno Quería hacerlo ahí A mi manera Pero bueno Eh Voy para arriba Y voy a buscar Para a mi compi El pelirrojo Cuando vuelves a subir Las escaleras Te mira sorprendido Y dice Ya está Eh no A ver Es que No he podido Hablar con ella Porque está Liada con un cliente ¿Podrías? Por favor Sé que está trabajando Pero bueno Será Un par de minutos Cinco Como mucho Si podías Decirle Si puede salir Un momento Eh Su turno acaba A las tres Luego viene Melanie Así que En ese momento Pues Cuando haga el cambio Será libre Para ti Para los tejemanejes Que tengas Pero por favor Intenta que pueda Volver a trabajar Mañana ¿Y qué hora es ahora? A una y media Por ahí Oye tío Me da Tiempo de Bichear Por ahí Y volver Es que tampoco Sé que puedo hacer Porque Bueno Cabe la opción De que Pues Puedas contratar Una sesión privada Con ella Lo que el coste Pues Es sumamente Cuantioso Cuanto de Cuantioso No me puedes Hacer una rebajita Por Nuevos amigos Y le sonrío Así como El precio El precio es Uno de los grandes Mil pavos Mil pavos Pero podría hacerte Unas rebajitas Claro Para eso están Los amigos Claro Y Flynn Le encanta Tener Amigas Sabes Sabes que yo En cuanto salga Esa cinta Voy a Voy a Adquirirla Y te voy a pagar Bien por eso Así que Bueno Eso es A futuribles Si son negocios Yo puedo ofrecerte Una rebaja Podemos Ir a medias Con el show privado Si quieres Ya me entiendes Te quiero un trío A ver Voy a Serte Sincera Yo quiero Solo hablar Realmente No quiero Una sesión Como tal En ese caso Si no quieres Esperaré a que salga Es una lástima Nos podríamos haber Divertido Mucho Lo sé Pero bueno Voy a dejarlo Para más adelante Y le sonríe Otra vez Concretamente Me he estado Un asco Pero bueno A ver si Puedo Conseguir más fácil La cinta En un momento dado Si es que la tiene O si es que Vamos Yo que sé O sea Bueno Pues también Pues que es lo que haces ahora Pues a ver Es que No me quiero Bastar La pasta En algo así Podría esperar Tranquilamente A que salga Y Y ya Te queda una hora y media Para eso Más o menos Vale Cosas por hacer Que Eche Por el lugar A ver Tienes Has visto Varias cosas Has visto Bueno Una cosa Que no te he descrito Una cosa Que no te he descrito Que es Pues le voy a dejar Para más adelante Pero bueno Está ahí Ya si quieres Ves que hay Como una especie De club Barra discoteca Vale Que se llama Como coño Se llama Creo que es El El Glaze No El Glaze No De Asp Hole Creo que es A ver Pregunto Si De Asp Hole Si Correcto Es D De T-H-E Asp A-S-P Hole De agujero Vale Es un club Que Bueno Parece un poco Modernillo Y tal Pero no es un sitio De estos exclusivos Vale La discotequilla Random Si que pueden Entrar todo el mundo Si A lo que van Los jovenzuelos Luego aparte Tienes Pues puedes visitar Lo que viene siendo La Como se llama La El Badulaque este 24 horas Ah Es verdad Eh Luego También Podrías visitar Si quisieras El cementerio Ya que sabes Que Ginger Swan Está ahí Ah Es verdad Puedo ir ya Vale Y en principio Ya está Pues mira Como Como no quiero depender De gente Por ahora Porque estoy un poquito Mareada de gente Voy a ir al cementerio Que me va A causar más Sensación de relax Y de paz Y voy a buscar La tumba De la Ginger Swan Esta De la tree A ver si puedo esclarecer Algo Sobre eso Porque no sé Nada más A ver si la tumba Pone algo Yo que sé O hay algo por ahí Vale Vamos por partes Vas Hacia el cementerio El cual Obviamente A estas horas Está Cerrado ¿Vale? Ah El cementerio está cerrado Bueno Hazme una tirada de Resolución Más Conciencia La dificultad Tres Vale A ver Que me sacas A ver Que te saco Yo di Sácame algo bueno Estos daditos buenos Ay Ay Vale Muy bien Revisas un poco Lo que viene siendo La puerta Y te das cuenta De que En general Parece que este cementerio Pues ha tenido Mejores días Y pese a que La puerta De hierro fundido De color negro Ves que está Un pelín Oxidado Quizá Por el tiempo Y tal Pero aun así Es fuerte La puerta es fuerte Deberías romperla O forzarla No obstante Te fijas un poco En los alrededores Merodeando Por ahí Por el muro Y te llama la atención Un lugar En el que hay Un montón de vagabundos Unos tres o cuatro Que están Rodeando un barril De estos de metal Un fueguito Con un fueguito Y están ahí Y tú te das cuenta De que hay como Una especie De boquete En el muro Todo lleno de palets Por decirlo tapado Pero ves que hay Un boquete En el muro Que les tengo Que me di permiso A Son vagabundis Yo que sé Lo mismo es su boquete Y me dicen Este boquete Es nuestro De aquí No pasa Mi boquete Mi boquete No puedes Pasar Nuestro boquete Nuestro boquete Nuestras normas Pues nada Voy Voy para allá Y Voy a intentar No hacer caso Mucho A A los indigentes Y Veo Eso por el fueguito Y tal Con la luz De las llamitas Veo ese Agujero Y me acerco Para allá Para entrar Corregando rondas Por ahí Obviamente Llamas la atención Y Uno de los hombres Un hombre barbudo Con la barba cana El pelo súper largo Y gris Dice Es rollo Gandalf Te dice No puedes Pasar No puedes Y dice Carne fresca En verdad Que sí Dice eso Sí Te dice Carne fresca Y una Una señora Te dice Guapa Te has perdido No tendrás Unas moneditas Por ahí ¿Verdad? Y Tengo recuerdos De Vietnam De cuando No les di nada Y me tiraron Una taza No sé qué carajo Era Me tiraron cosas Como no quiero Repetir ese error Pues para que se callen Y no me tiren cosas Pues me rebusco Entre la chaqueta Y tal Y le doy Alguna calderilla Así Suficiente Para que luego No digan Que poco O no sé qué O sea que le doy Bastante ¿Cuánto es bastante? Señora que tiene Ahora mismo encima Diez mil pavos Es que esos diez mil pavos Es para lo que sea Para las armas Y eso Esto está Para guardarlo Yo soy ahorrativa Ahorrativa Yo que sé Tía No sé No sé Calderilla Tío No sé Que llegue a A Diez pavos Yo que sé Diez pavos Mucho Diez pavos Bueno muy bien Diez pavos No son cinco Te acerca una lata Una lata De alivias Le echas ahí El billete Ese Esta noche se cena Gracias guapa Esta noche se cena Nada Es un placer Que vaya bien la cena Cualquier cosa que necesites Nos avisas Gracias Qué amables Gracias Gracias Y yo corriendo Me voy por el boquete Digo Ay se me van a pedir algo más Te sube en cinco puntos La humanidad No No es suficiente Empiezas a apartar Esos paletes Y encuentras un boquete Porque agachada No te cuesta En cuclillas No te cuesta Pasar por ahí Vale Cuando Pasas A esa Parte Del cementerio A ver Qué te pongo yo aquí Este podría ser Sí mira Justo Pasas Al interior Del cementerio El cementerio Está pues Está rodeado Por unos muretes Altos Vale Y lo que hay Es un montón De caminos Con un montón De Los lados De los Caminos Hay un montón De nichos Bueno Nichos No Vale ¿Cómo se llaman Las casetas Esas? Para los puertos Eh ¿Cómo se llama? Bueno Bueno Pero entiendes Lo que te quiero decir ¿No? Lo que es para los ricos Sí, sí, sí Sí, sí Los que son Que sí, sí Alguien lo dirá ahora Por el chat seguro Pero yo no me acuerdo No son nichos Es otra cosa No, no Las casetas grandes Para Para los cementerios Joder Me sale santuario No sé por qué tío Pero no, no, no Eh Eh Mausoleo 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 Vale Pues hay Hay diferentes mausoleos De diferentes tipos Estructuras Y tal Panteones Panteones no es Me suena más a dioses Panteones creo que es más grande Es más grande creo Sí, sí Mausoleo es como más pequeñito Y panteón es como una ristra De todo De todo eso Creo Eso es lo que se hacen Lo que se hacen los narcos Me parece ahora en Colombia Se hacen panteones y mierdas Es una locura Por cierto Primera intervención en el chat De Avesac Hemos conseguido que con una pregunta Se 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 atreva Ahí a A intervenir en el chat Por primera vez Eh Dicho esto Eh Pues eso Ves alrededor Un montón de Mausoleos Tumbas más pequeñas Que son más de De suelo ¿Vale? Aunque la escultura es bonita Ves mucho mármol Algunas están desgastadas No ves los nombres Y hay Hay farolas Hay farolas que Iluminan pues Lo que viene siendo el camino Escuchas El sonido De la ciudad Desde lejos De coches Y escuchas Cuervos De cuando en cuando Por lo demás Hay un silencio Absoluto Sepulcran Sepulcral Que tontería Que tonto somos Sepulcral Mira el pelo Es que Y al A medida que Estás en una parte Alta ¿Vale? Del cementerio El cementerio está como Bajando una colina Y tú estás Ahora en la parte Alta Y desde ahí Puedes ver Como el camino Va haciendo Eses Y baja hasta abajo Que termina Esto A mitad A mitad de camino Ves que hay como Una especie De caseta Una casa Hecha de Madera Pequenita Y luego Abajo del todo Ves como Ya están Los bloques De nichos Como una especie De No sé si en este caso Serían panteones Ya Pero están como Donde están los Todas las paredes Estas con Los cubículos Sí Bueno son los nichos Básicamente Los nichos ¿Qué es lo que haces? Vale Pues nada Me voy a recorrer Un poco Todas las filas O todo El pasillo O tal Hasta encontrar El nombre De De la ginger ¿Va? Otra cosa la puedo hacer Empiezas a ir por Revisando los mausoleos Y tal Ajá En las tumbas Que hay aquí Y ninguno Ninguno Figura Ginger Swan ¿En ninguno De ninguno De ninguno? En esta primera parte No Bueno pues voy a La Procedo a la siguiente parte Sí Claro Ok Cuando pasas por la caseta Escuchas El cobertizo Escuchas a alguien Dentro de esa caseta De hecho Ves como La luz Se cuela Por una De las Por una De la Por la puerta Por debajo de la puerta Que no llega bien hasta abajo Se ve como hay luz ¿Vale? Cuando te acercas Escuchas Como Una escopeta Se carga ¿Vale? En plan de Evidentemente Evidentemente Voy a intentar Pasar Desapercibido O sea No hay ninguna barrera Tampoco ahí Ni nada Solo está El cobertizo El cobertizo ese Sí Puedes pasar De largo Pues sin hacer ruido Voy y paso por la zona Pasas de largo Y escuchas como se abre una puerta Y aparece un tipo Que te enseño En el Discord Es un tipo Que aparenta Unos 35 años Barba de 4 días El rostro muy cansado Pelo corto Así un poco de punta Pelo oscuro Y ves que va vestido Con una camisa Negra Una camiseta Debajo También negra Y unos pantalones oscuros Y unas Y unas botas De estas de cuero Que bueno Que están ocultas Por el Por el bajo Del pantalón Pero sí que puedes ver Que son Bueno Las típicas Botas De cowboy Sin las espuelas Y todo eso ¿Vale? Y es un segurata ¿No? El segurata De allí Del cementerio Me imagino Sale con la escopeta Y te está apuntando Y cuando te apunta Dice ¿Quién coño eres? No eres uno de ellos Ah Y hace con la escopeta Se la pone bajo el hombro Tienes que tener Más cuidado Podría haberte matado Eh Sí Debo de tener Cuidado Voy mirando Súper extrañada A los lados En plan Eh ¿Quiénes son? ¿A quién te refieres? A los putos zombies Ah Me toca hacer la ronda Y yo te extraña Que esté yo aquí Sin ser zombie Digo A estas horas Mientras va Mientras va hablando contigo Se va acercando Pero tú ves que tiene un Te parece muy inocente Te parece muy inocente Te parece muy tranquilo Parece inofensivo Sí Ah Y Te coge como delantebrazo Te lo toquetea así Y dice A ver Estás fría Pero no eres un fiambre Hostia Fiel su piel Te suelta Te suelta El antebrazo ¿Vale? Y dice Te mira atrás Y dice Sí Definitivamente No eres un fiambre Y yo me quedo ahí Unos segundos callada Porque Es de risa Pero bueno Eh ¿Qué te hace pensar Que hay Zombies? ¿Has visto alguno Por aquí? Ya me Ya me Suscita curiosidad Ya de este tío Habrá visto algo así A ver Si existen Los vampiros ¿Por qué no va a existir Un zombie? Entonces ¿Se ha dicho alguno? Joder Los cazos cada noche ¿Qué te crees que hago aquí? ¿Por qué te crees que hago la ronda cada noche? Salen de sus Ah, no me digas Salen de sus tumbas Y les tengo que meter un cañonazo En la cabeza Uh Veo Que Tienes Bastante A ver si puedo decir Maña Porque tengo Ya saturado hoy Maña 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 Con esa escopeta Podrías ayudarme Quizás Puedo contar contigo Eres Pareces un tío Bastante capaz Es por si me encuentro a uno de ellos No es mi trabajo Te puedo ayudar Pero siempre y cuando tú me ayudes a mí antes Al varón no le gustará que abandone mi puesto Entiendes ¿Verdad? Ah va Vale a ver Conozco ya esa palabra Ya sé lo que significa De hecho cuando te dice eso Te fijas más en él Y notas Mediante tu ausbex Que no es un mortal Es un ghoul Es un ghoul Claro Ah pues Estamos de enhorabuena Estamos en el mismo equipo Recién Llegué a Esta ciudad Y Conocí al varón Estoy trabajando ahora para él Si quieres ayudarme Yo te ayudo Si por supuesto Muy bien Pero lo primero es lo primero Hay que hacer la ronda Eso O Lo haces tú por mí O Bueno Me ayudas a solventar Un Tema que tengo Por aquí Digamos que Estoy muy solo por las noches Es muy aburrido Y necesito un poco de diversión Si me ayudas en ese tema A ver Yo te ayudo Podemos Podemos hacer una cosa Porque Es compatible Me explico Yo Estoy buscando Un nombre Vale De alguien Aquí enterrado Es una tal Ginger Swamp Te suena De haberlo leído Por alguna Tumba Algún Dicho Es posible Pero igual Le ha reventado ya la tapa De los sesos No sé lo que estás buscando En concreto Estoy buscando Una lápida Simplemente eso El nombre Con esa O sea Una lápida Con su nombre ¿Quién es esa tira? El caso es que Es una actriz Tengo que Mirar Bueno Primero tengo que localizarla Y Ver si hay algo importante allí Entonces Como tú No quieres estar solo Y quieres algo de Vidilla Podemos ir los dos En busca de esa tumba Eso te va a dar vidilla Y yo voy a encontrar lo que necesito Es Algo que podemos cumplir de una ¿No crees? Creo que no has entendido El concepto De vidilla Y de soledad Pero a ver Estaríamos juntos ¿No? No va por ahí El tema A ver Explícate Necesito liberar tensiones Tú me servirías Pero entiendo Que a lo mejor No te apetece Pero si me traes A alguien Con quien pueda Desfogarme un poco Oye No tendría ningún problema Y Y te diré Donde está Esa actriz Creo que ya sé Donde está Pero a ver Si tienes aquí Un sitio Bastante cerca Donde hay chicas ¿Por qué no vas allí? Porque no me puedo ir Tengo que traerla aquí A la cabana Quiere que yo Que yo te la traiga Y es complicado Convencer a una prostituta Aunque sea prostituta De que venga Al cementerio A hacer su trabajo Es complicado Si tú tuvieras Ese nivel De persuasión Ya Ya veo Estaría eternamente agradecido ¿Me entiendes? Y si te da pereza Oye No No te hago asco ¿Solo quieres eso? Si Soy un hombre De gustos sencillos Bueno Déjame que al menos Intente Encontrarla yo Por mi cuenta Y si no la encuentro Pues Requeriré de tus Servicios No sin antes Convencer A una Benetri ¿Tendrías por aquí Alguna pala? Supongo que si En ese cobertizo Tendrás de todo Si Claro Pues Podrías Facilitarme una No creo que te la Vaya a robar Es simplemente para Para ver si puedo hacer Algo con esa tumba Si es que la encuentro Claro ¿Tienes tú Una Prostituta a mano? Quizás Podrías Prestármela Está bien Está bien Toma la puñetera pala Pero devuélvemela Que solo tengo una ¿Vale? Tranquilo Descuida No me la voy a quedar Es demasiado grande Además Supongo que será un palón De hecho De mover la tierra De hecho así grande De enterrado De enterrado Vale Voy a Intentar Encontrarla Gracias por esto Y le enseño la pala Claro Claro Que no te muerdan Las chinches O los zombies O quien Bueno yo que sé Ten cuidado Que no van coña ¿Ves que se gira? En parte Me lo creo Pero en parte No Porque a lo mejor Se está confundiendo Con otra cosa Pero no lo sé ¿Ves que cuando se da la vuelta Para volver al Al cobertizo ¿Ves como que se va? Se está ajustando Estirándose Los calzoncillos ¿Sabes? Como que los tiene Los tiene mal colocados Y ves como se va abriendo Un poco de piernas Mientras camina Para colocarse Un poco Entre piernas El pobre está necesitado Joder Todas las noches son Pobrecito Pues me voy Voy a intentar Buscar por mi cuenta La tumba O lo que sea No sé Donde estará En un nicho En un mausoleo Lo miraré todito Tengo una bala Y armada Vale Vamos a hacer una tirada De resolución Más investigación Dificultad Tres Si no la pasas No encuentras Lo que buscas ¿Qué me ha dicho? Ah investigación Vale Vale Te 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 Y dificultad Tres Vale Voy Vale Bajas hasta la parte De abajo del todo Revisando Todos los mausoleos Todas las tumbas Que te encuentras Algunas de ellas Están rotas Y Empiezas a oler Que aquí huele mal O sea empiezas a oler Un tufillo No huele a cementerio Huele a A podrido A muerto A zombie A zombie Huele a muerto aquí Pero no ves nada No ves nada Que te llame la atención Vale Por si acaso Vale Voy a cargar Mi escopeta Solo por tenerla En el brazo En la En la En la mano cargada Y en la otra Tengo la La pala Vale Eh Finalmente llegas A Una especie De Sería el panteón Supongo Hay varios edificios Con nichos Vale Que están cubiertos Y tal Y pone En uno de ellos Pone Eh El panteón De las estrellas Y entras Como el El paseo De la De la Esta Si pero aquí están Los fiambres Y empiezas a Revisar nichos Y empiezas a ver nichos Y empiezas a reconocer Algunos artistas Que han fallecido Ah mira Y tal Empiezas a reconocer Algún actor Y actriz O algún músico O música Y Hay un sitio Que Te llama la atención Porque lo que ves Es Un fémur En el suelo Limpio Ah O sea Un fémur Limpio Humano Limpísimo Sin tierra Sin nada Hostia O sea Como si lo hubieran Limpiado Perfectamente No tiene Ningún Tipo de Resto de Carne Músculo Ni nada Hueso Limpio Que pasa Que lo han exhumado Lo han desenterrado Zombi Ves un fémur Ves un fémur Ahí tirado Por el suelo Vale Lo pillo Para examinarlo Bien Un plan No tiene Ninguna marca Ningún escrito Nada Es un fémur Sin más Humano Pero es un fémur Sin más Pero Tiene algún Algún boquete O algo No Cuando lo coges Para revisarlo Ves que hay Como algunos Huesesitos más Y ves Algunos huesos Más pequeños Que parecen De falanges Y tal Y ves que están cerca De una Tumba De un nicho En ese nicho Pone Ginger Swann Y ves que Está Que la La piedra El mármol Está como Reventado O sea Se aguanta Pero está como Reventado De que lo han Forzado Para abrirlo Mal Esto no Lo ha abierto Un enterrador Que trabaja aquí Esto lo ha abierto Alguien ajeno Pero está cerrado Un día Pero se nota Que lo han manipulado O sea Que han Exhumado El cuerpo Y se le habrá caído Un Huesesillo Por el camino Yo que sé Se le habrá caído Un hueso Pero eso es lo que Piensa Eileen Así a priori Así que Voy a investigar Un poquito más Quiero ver Detrás de la tumba Quiero ver Si Podría abrirla De alguna manera A ver si Hay algo Detrás de la tumba No puedes ver Porque es una pared Donde está el nicho Ah perdona Vale Que es un nicho Eso Si puedes ver La parte frontal Vale Pues si está Medio quitada Porque la han abierto Y no está Otra vez sellado Como antes Puedo quitar la tapa Lo que sea Eso de Vale La abres Consigues retirar Esa Parte frontal Y lo que encuentras Es un Tufo A muerte A polvo Que si fueras alérgica A lo mejor Tu hubieras espallado Ahí Si fuera yo En la vida real Si Moriría Y encuentras Un paquete Un paquetito Pequeño Plotangular Que cuando lo coges No pesa apenas Nada Y por el ruido Que hace Parece una cinta De vídeo Uuuu Mamá Ostia Creía que era El libro De lo De lo De la muerte De como Si va Y aquí Un Giovanni Y algo En plan Aquí tenemos Cosas Guardadas Vale Pues Bingo Osea Para mi Yo Que iba yo Con la pala Y tu preparada Por si acaso Por si había Que desenterrado O algo Me guardo La cinta En el bolso Que tengo Y veo Intento Ver Si hay Algo Más Dentro De la tumba Lo único Que hay Ya son Huesos Y poco Más No hay Nada Que te llame La atención Más allá De la cinta Que has encontrado Vale Pues Salgo De ahí Y Pero me he rayado El hueso Ese tío Osea Por lo menos Tiene que estar Lleno de tierra Al menos Es como Que esté limpio Y de aquí No es Porque está Su hueso Yo que sé Tío Bueno No has hecho Recuento De huesos A lo mejor El Femur Pertenece A también Este nicho No lo sabes A lo mejor Lo han quitado Cuando han abierto Para meter la cinta Pero luego Les ha sudado Los huevos Volverlo a meter Todo Como chata A mi me raya Que no Claro No sé Que estuviese limpio Debe llevar Como 60 años A ver No sé Como se pudre Un cuerpo No lo sé Pero esa mujer Lleva muerta 60 o 70 años Ya 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 Pero no sé No Yo decía Que estuviese limpio Limpio No de carne Y de eso Pero que no tuviese Suciedad Entonces Si que tiene Claro O sea Polvillo Ah vale Es que yo Me lo imaginaba Tipo limpio En plan Como super lavado ¿Sabes? Digo que raro Me refería a eso Que no había restos Que no tenía carne Ni tenía ya Nada Porque ya hace mucho Que chas O ya chas Me piro Me piro Me piro allí Vale Con cuidado En plan No sé quién ha hecho esto No sé quién lo ha escondido Pero Cuando sales Del mausoleo O panteón Escuchas algo Algo que no me va a gustar Algo Que parece un susurro Que se introduce En tu cabeza Escuchas algo Oh Dios No me digas No existir verdad Y ves delante de ti Un Una criatura Escualida Que Apenas tiene carne Muy delgada Con la piel podrida De un color Verdoso Negruzco Que apenas Tiene la mandíbula desencajada Le queda algo de pelo Le falta un ojo Y ves que se acerca a ti A paso lento Mientras Te observa Y te dice Y se acerca a ti Va directo a ti ¿Estás señalando algo? No, no Simplemente va Pues nada Esquivo 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 Me voy corriendo Y lo esquivo O sea Que será una villa grande Lo que Sabes No será tan Lo puedo esquivar Y huir Sí Lo dejas atrás Sí Y ves como se da la vuelta Y te persigue ¿Vale? Te persigue Vale Tú caminando Vas más rápido A su A su ritmo Empiezas a subir Empezas a subir el caminito Y ves Que hay uno Que se cae Por el precipicio Que hay arriba Y se cae para abajo Y se cae para abajo ¿Ves que caen dos? Patapag Patapag Sí, sí Voy a entrar en que se levanten Corro Voy a parar Y delante tuyo Aparecen Dos más Que esto Si te cierra En el camino Pues A los Resident Evil Yo me voy a poner Con la escopeta Y Quiero volarle la cabeza Al menos a uno Para poder pasar por ese lado Pues si me cogen No sé Cuando cargas la escopeta Y apuntas Algo te hace tropezarte Algo te hace perder La concentración Y es una mano Que sale del suelo Y te agarra del tobillo Te entran escalofríos Es como si ya te hubiera pasado antes En cierto lugar ¡Ay! El sitio ese raro Te coge Del tobillo Y te hace tambalearte El disparo Va al cielo Y de repente Escuchas Escuchas un escopetazo Que revienta La cabeza De los seres Estos que tienes delante Y te cae Gran parte De Esas El ash Evil dead Total Esas vísceras Esos huesos Te manchan Toda la cara Y ves Como carga Como carga la escopeta Romero El hombre que no se había presentado Romero Romero Se llama Romero No es un guiño ¿Qué va? No es un guiño No, que va Nada, nada Para nada Para nada Son muy originales Los de Bloodlines No cogen referencias Guiñazo Guiñazo Sí, que guiñazo Le revienta Con la escopeta Le revienta Las cabezas Y tú Sin mucho esfuerzo Consigues un poco Liberarte De esa mano Y ves Como empieza A dar Escopetazos A diestro Y siniestro Matando Los bichos Estos ¿Ves? Te dije Que eran de verdad Te dije Que eran de verdad No me querías creer Y estoy Sí que te creí Estoy un poco nervioso A ver Sí que te creí Lo que pasa Es que tengo Tenía prisa Y Decidiría hacerlo Por mí misma Pero bueno Gracias Eres Competente Bueno Voy a dejarte Si puedo Te consigo eso ¿Cómo que si puedo? Espero que cumplas Tu palabra Te he salvado La vida Eh Sí 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 Pero ahora Tengo que irme Y hago así Como un gesto De reloj Eh Las prefiero rubias Y no lo digo Haré lo que pueda No lo digo por ti Haré lo que pueda Haré lo que pueda Y me voy Me estoy yendo Me estoy yendo Me voy corriendo Me voy así como a A trote Vale Pensando un poco de Buah Existen de verdad Pensando Qué fuerte Vale Así que ¿Saldrías del cementerio? Sí No creo que Bueno A menos que quieras hacer algo más A menos que quieras hacer algo más en el cementerio Mientras Romero está ocupado Rezarle a No sé Eh Ya está Ya está Ya está Ya está Bueno he conseguido Eso Bueno que a ver si la cinta Es la que está buscando el balón Porque lo mismo Ni es ¿Sabes? Yo que sé Viste tú a saber Así que voy a ir a ver a A Isaac Antegarle el tiro en la cinta Yo que sé Por cierto Ya que cambiamos un poco de esto Carichela Ha regalado una suscripción a la comunidad Le ha caído a un señor Así que Enhorabuena por esa Suscripción que te ha caído Y muchas gracias por apoyar el proyecto Carichela Es Fan Número Uno Empatado con Con Rauru Que lleva aquí Años y años Y años Y años Y tal Un besito enorme para ti Muchas gracias Que es curioso Porque regala subs Pero luego O sea No se la regala a sí misma En el sentido de que No es suscriptora Pero regala subs Es generosa Sí, sí, total Me flipa Pero bueno Bueno, me lo regaló a mí El anterior Sí, sí Me sorprendió por eso O sea Normalmente la gente no hace eso No hace después, ¿no? Pero Pero es curioso Dicho esto Vale Sales a la calle El varoncito Dime El varón Que voy a ver a Isaac Para darle la cinta Que espero yo que sea esa Lo que dice lo mismo No es Vas a ver Al varón A la joyería Y Cuando entras Por la puerta trasera Como entraste la última vez Encuentras en ese mismo despacho Pensativo Serio De hecho Cuando te ve Ni siquiera Hace una mueca Has encontrado ¿Te has encontrado Con mi contacto? Espérate ¿Qué contacto era? Al que Mataron Básicamente En la anterior sesión Con el primero Que quedaste Que estaba cagado de miedo En el callejón Es verdad El que se llevaron Por la Esta, ¿no? Pues verás Tengo que darte Malas noticias Digamos que Ya no lo puede contar Lo Atraparon Desde una Alcantarilla Lo siento ¿Viste quién fue? No me dio ni tiempo Lo juro Vaya Tienes la cinta Pues mira He encontrado una En el cementerio En una tumba De una actriz Llamada Gingerson Me la saco A la vez que Se lo voy diciendo Evidentemente Le quité Todo el polvo Que podía Y la tierra Pero está Como húmeda Y tal En el O sea No sé Si será esta Realmente Pero es lo que He podido encontrar Y me ha extrañado Y se la atiendo Se la pongo Encima del De De la mesa Del escritorio Él Toma la cinta Te he dejado en el Discord La imagen De Isaac Es un hombre Mayor Ah Casi la Casi los 60 Con facciones Muy marcadas Pelo Ligeramente largo Canoso Una barba Muy corta También Cana Y pues vestido De manera Elegante A fin de cuentas Lleva una joyera Toma la cinta Le quita un poco El polvo Por encima Y se acerca A un reproductor De vídeo Que tiene ahí Junto a una tele Cuadrada Cuatro tercios Dos Y pone Y pone el vídeo Que sea por favor La cinta Que busca Tú en el vídeo La veis juntos La película Mal rey Veis a A una mujer A una chica Joven Vestida de Colegiala Pero no es No es menor ¿Vale? Se ve que es Adulta ¿Vale? Pero va vestida Una mujer Pero va vestida De colegiala Y tú lo que ves Es Como está dentro De una casa Y esa casa Las paredes Están Como sangrando Es una casa Muy grande Aparentemente Está en un recibidor Y las paredes Están como sangrando Y ves que la chica Acaba de entrar En esa casa Y es Y está como Curioseando Está Mirando De arriba Abajo Y tal De repente Se escucha Un ruido Un ruido De algo De unas pisadas Como si fuera un animal Escucha ahí El Silent Hill La chica Se asusta Y de repente Veis como Se sobresalta Y empieza a gritar De pavor Y empieza a huir Entonces ves Que es lo que Le está persiguiendo Ves Una cabeza Humana Con un ojo Como si fuera Un cíclope Vale La cabeza Tiene Dos Brazos Por los cuales Camina La cabeza ¿Te acuerdas Del Pokémon Geodude? Si La roquita esa Pues es eso Vale Pero no de roca Es de carne Hostia Y ves que esa cosa Va andando O sea No vuela como el Geod Sino que va andando Por el suelo Con esas patas Que mal rollo Y ves que la boca Tiene unos dientes Super afilados Como si fueran De tiburón Empiezan a perseguir A esa Empiezan a perseguir A esa chica Subiendo las escaleras Y tal Y vas viendo como La chica va huyendo Hasta que finalmente Llega a una habitación Consigue cerrar la puerta Completamente asustada Y ves como Finalmente en esa habitación Que creía que estaba a salvo De la cama Aparecen cuatro bichos Más de esos Y empiezan a comérsela Literal O sea Ves como la destripan Y esa imagen es Cien por cien real Dantesca Hostia Pues vale Era la cinta La cinta Acaba Con Con el logotipo De la productora Que te enseñó Flynn El del Simbin Uuuu Sí, sí, sí Más producción Y Mientras sale eso Se escucha como Como un susurro En plan de Yes Y luego se acaba La cinta es muy corta Son dos minutos Vale Poder Dos minutos de agonía Bicha Saca la cinta Isaac Y dice Justo lo que me temía Pero está incompleta Falta una parte De la cinta ¿No lo has notado? ¿Has notado El corte del principio? Yo me quedo Como Que no se inmuta Que solo piensa En que falta una parte Pero no está viendo Yo pensando No está viendo Lo que yo estoy viendo De que Han masacrado Han comido A la chavala Tío Entonces pues Intentando reaccionar Digo Pero que cojones Eran Esas putas cosas Es que no te inquieta Digamos que he visto Muchas cosas En mi larga vida ¿Pero qué son? Tú eres joven Siervos Siervos de Algunas criaturas Antaño fueron humanos Pero no tengas lástima De ellos Si te los encuentras Alguna vez Espero que no Espero que nunca No puedo asegurarte ¿Es que rondan Por aquí o qué? Yo no los he visto Pero Si esta película Ha sido rodada Aquí En Hollywood Lo cual es probable Quizá Ronden por aquí No sé si puedo ayudarte En esto Pero Conozco Bueno Bien hablado De esa productora No sé si Podría hablar con ellos Si Pero Claro No No creo No sé si me la iba a ganar No creo que sea fácil Contactar Con una productora De cine Snaf Básicamente Porque es ilegal Más si asesinan A las actrices Perdón No Tranquilo Qué horror Y Pero Y entonces ¿Cómo doy con la otra parte? ¿Alguna idea? Porque Quizá puedas Investigar Acerca De la productora Quizá Puedas comprarles De alguna manera La parte que falta No te preocupes Yo Pondré los fondos Vale De acuerdo Sé que la productora Se llama De Hasphold Pero claro Tendría que buscar Donde No De Hasphold Es el Es un club Ah no Dark Dark Mask Era Death Mask ¿Te he dicho Dark? Pues es Death Es Death Mask Productions Ah Perdón Espérate Yo me confundí Al leerlo Death Mask Ah no me acuerdo Creo que es Death Mask Sí lo otro era la discoteca Que me ha bailado El leerlo Vale a ver Lo único que pude Más o menos averiguar Es que El El negocio este Que está cerca Del Vesubius 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 Sé que el Chico Que trabaja allí Va a recibir Un cargamento Un cargamento No sé si Sea un cargamento Grande Espero que no De ese De esa productora Pero tardará Como tres días Entonces Eso puede Que me lleve tiempo Lo único Ha sido Me podría Repescar algo Porque es verdad Que ir A la productora Directamente Me van a decir Que Me vaya Por donde he venido Hombre Si conoces La dirección De la productora Puedes plantarte Allí directamente Pero si Lo mismo No La cuestión Es conocerla Me interesa Ver la otra Parte de la cinta Para ver Si puedo Reconocer La casa En la que Se ha grabado Esto Quizás Quizás Allí Esté la guarida De quien estoy Buscando Veré lo que puedo Y lo que puedo Hacer No tengo La La dirección Y el chico Creo que no sabía Dónde estaba Porque era Porque era como Muy alto Secreto Es lo que me has Dicho antes Entonces Quizás solo De momento Pueda Esperar Aunque si me entero De algo O alguien Me lo dice Me acercaría Intentaría averiguar El paradero De esa cinta Vale De acuerdo Pero Date Prisa No es que sea Tampoco algo Muy importante Pero quizás Pueda serlo El ser Que esté Detrás Estos Acontecimientos Puede que sea Un enemigo Tanto para Mí Como para Tu príncipe Según Sé Hay Cazadores Por aquí Eso No le inquieta Siempre Los ha habido No me inquieta Demasiado ¿Quién te ha Dicho eso? Sí Me lo dijo Espérate La Esa La Velvet Una chica De La del Vesuvius Has Conocido A Velvet No Caigas En su Telaraña Hazme Caso ¿Qué conoces De ella? ¿Qué puedes Contarme Sobre ella? Y me dejó Caer En la pared Con los brazos Cruzados Intentando No Parecer Que tengo Mucho interés En saber Más De ella Entonces Entonces Algo Así Como No Me importa Demasiado En verdad Velvet Es Como Un bombón Delicioso Relleno De Praliné Y Por dentro Además De Una rica crema De cacao Mezclada con leche Y frutos secos También contiene Un elemento Insaboro Como el cianuro No recomendaría Ese Bombón A nadie Por muy bonito Que sea El envoltorio ¿Ha ocurrido Algo contigo? No Yo estoy Salvo De esas Treguiñuelas Y es demasiado ¿Qué podría? Es demasiado joven ¿Qué? ¿Qué podría hacerme? Realmente Nada Hacer que cumplas Con sus caprichos Pero si eso Te hace feliz Yo no soy Nadie Para impedirtelo Yo no he dicho Nada Ya Pero Al mencionar Su nombre Se te ha iluminado La cara ¿Qué? No ¿Qué va? ¿En serio? Y miro Hacia otro lado Ahí Intentando Ocultarlo Pero Mi cara Pues se refleja Me ha gustado La muchacha En fin Cosas de Chiquillos No me voy a Emiscuir en eso Si te preocupa Tu seguridad No creo que Tenga intenciones Malévolas contigo Simplemente Pues Se divierta contigo Ya Lo tendré en cuenta Gracias Eres muy amable Por decírmelo Bien No voy a perder Más el tiempo Voy a intentar Hacer todo lo posible Por el tiempo Habrá cosas Que no dependen De mí Pero Igualmente Como te digo Voy a hacer Todo Todo lo que Está en mi mano Y sin más Creo que Si no tienes Nada más Que decirme Continúo Mi Búsqueda Buena Caza Y me largo De allí A ver ¿Qué hora es? Ya ha pasado ¿No? Un poquito Son las tres Bien Porque desde lo del cementerio No sé qué Recorrer todo eso Volver No sé cuánto Vale Pues Voy otra vez Al Al sitio este Y voy a intentar hablar Con la pava esta Tírame Astucia Más Conciencia Dificulta tres Vale Ahí Ahí Espera Que le he dado A otra tecla No sabes Tirar Eh ¿Qué dice? Si ni siquiera Tira todavía No sabe tirar Ahora ya Ah mira Por cierto Esta no sirve Pero bueno Te la pongo Eh He puesto Hambre 2 No es Hambre 1 Si Tienes Hambre 1 En teoría Eh Esta foto ¿Qué me ha dicho? Nada Que te he puesto La foto De Ah Velvet Vale Aunque ya sabes Como es Ah Si si Eh Bueno No tengo esta Vale Que has sacado A ver Maricarme Tres Vale Eh Tú cuando sales De la joyería Y te diriges Hacia esa zona Notas que alguien Te está Observando El de los perritos Buah Me está entrando hambre Tía Después me voy a pedir algo Eh Tengo hambre De los perritos Unos perritos Unos perritos Te vas a pedir Eh Me doy cuenta Supongo Y Intento buscarle Buscar la mirada El que me está Poniendo sus ojos Sobre mi Te has dado cuenta Vale Pero puedes Más o menos Disimularlo Te das cuenta De que te está Observando Por como es la figura Tú dirías Que es una mujer Lleva Unos pantalones Vaqueros Rasgados Unas botas Eh Sin tacón Vale Y Y lleva Pues una Chaqueta De cuero Oscura Cerrada Vale Y notas Que tiene Eh Algo en la espalda No sabes el que Pero te has notado Que lleva algo en la espalda No sabes si es una mochila O no sabes que coño lleva Pero esa mujer Te está observando No le ves bien el rostro Siento que es vampira No Por el augura No Es humana Entonces No va mejor de zombie Te va a ir No parece nada Sobrenatural Vale Bueno algo como la que ¿Qué? Hacia donde te diriges Te iba a decir O que es lo que haces al respecto Me voy a ¿Dónde está el tío? Bueno ¿Dónde está Hecha La Crista Al localito Eche Te vas yendo Hacia allí ¿Me sigue? ¿La otra? Sí Te va a seguir Vale Le digo Antes de que entre Si es que entra La pava Le digo Al tío Bueno que por cierto ¿Cómo se llamaba? No nos hemos presentado Él lo dijo En plan Jimmy O no sé qué Él se llama Flynn Ah Flynn Eso Jimmy Jimmy Que me cierran El canal Que me lo cierra Es que me voy a acordar Cada vez que diga Jimmy Me voy a acordar de eso Le digo a Jimmy Me acerco al mostrador Y le digo Hola otra vez Jimmy Flynn Me he quedado con tu Flynn Ahora con la tontería De Jimmy Nos acabamos de Nos acabamos de conocer Y ya me estás confundiendo Con otra persona Esto es terrible Perdona Es que estoy Es que estoy Conociendo a mucha gente hoy Es que es lo que tiene Eso que yo te decía Esto es mejor Conocerse En corto Con unas velitas Un vinito Le voy interrumpiendo Porque no quiero que Que ella aparezca antes Hazme un favor ¿Vale? Es Una tontería ¿Vale? Pero si ves a una muchacha Le digo la descripción Con más que No sé qué No sé cuánto tal Entretenla Si puedes Tú tienes mucha parla Y seguro que te gusta No suelen entrar Muchas mujeres aquí Salvo que sea para trabajar O En tu caso Que tienes unos gustos Por eso Digo que Simplemente si entra Si entra Entretenla En el mostrador Intenta Venderle algo Lo que sea Necesito estar un poco A solas Con Krista Tengo un disfraz Tengo un disfraz De enfermera A ti te quedaría Ni que he pintado ¿Quieres que te lo enseñe? Ahora mismo Me pillas un poco mal Como te digo Díselo a A la otra chica Si es que entra ¿Vale? Y me voy yendo ¿Pero a dónde vas? Voy a recoger a Krista Estupongo que todavía Sigue abajo ¿O ha salido ya? Krista ya ha salido Hace 10 minutos ¿A qué va a ser La Krista La que me está siguiendo? Vale Mierda Vale Pues entonces Has olvidado todo lo que te he dicho Y salgo por patas Y esperar a que me responda O lo que sea Y quiero a ver Si la que me está siguiendo Es Krista ¿Quieres fijarme bien? Vale Pero ¿Que sales a la calle otra vez? Sí, sí, sí Tírame Astucia Más Conciencia Dificulta 3 Vale Y me ha tirado aquí antes Vale A tu vivo Cuando sales por la puerta Escuchas ¿Qué es esto John Wick? Escuchas como un Algo Pasa por Delante de tus ojos Es que es la puta cazadora Es la Krista Me quiere cazar Un virote Te pasa Por delante de tus ojos Te roza la nariz Te hace una pequeña heridita Aquí Hostia Pero consigues apartarte Y ves A la mujer Que te estaba persiguiendo Que ahora si le ves el rostro En el callejón Es Krista Sosteniendo una ballesta Te acaba de disparar Pero es que está cargando Otro virote Está cargando otro virote Mientras se va alejando Hija de puta Lo sabía Digo yo Baxe la pava esta Tío Buah Pero no sabía Que me quiere cazar A ver Es obvio Pero Yo Yo me aparto Intento En algún muro O algo Echarme ahí Para coger cobertura O sea Ahora que no la veo Y tal No puedo apuntar Así que primero Cobertura Y luego disparar Vale A ver Vale Pues imagino Que te sales A lo que viene siendo La calle Fuera del callejón Para tomar El edificio Como cobertura Porque no hay nada ahí Sí, sí Y luego ¿Qué es lo que vas a hacer? Aparte de esconderte ¿Vas a huir? ¿O vas a hacer algo al respecto? Voy a gritarle ¡Crista! Solo quiero Saber Una cosa Le grito así Necesito saber Porque ya me está quedando muy clara Pero bueno La misma es solamente a mí ¿Qué intenciones tienes? Con velvet Escuchas una voz Que grita Liberar al mundo del mal Y ves como un virote Te hace cerca Al lado Justo en la esquina Donde estás Cubierta Y te pasa con la cama A ver Es obvio Que no va a razonar Y lo que quiere Es acabar con todos O sea Es gay Pero bueno Por las dudas Solo quería Cerciarme para poder matarla Y ya sabes Que no puedo Vale pues Yo espero que esté Más cerca Ya tengo la Escopeta cargada Y quiero Esperarla Que se acerque más Esperas pacientemente Y no notas Que se acerque Pero si notas Como que Escuchas Que va cargando Los virotes Y tal Y de cuando en cuando Cuando ve que te asomas un poquito Dispara Vale Justamente Cuando dispara Ahí es cuando me lanzo A por ella Porque está cargando la ballesta O sea Eso tarda en cargar Así que me voy a por ella Y le quiero Disparar a la bocajarro No me queda otra Al menos para herirla No quiero matar Disparas desde la cobertura O sales de tu cobertura Te acercas Y le disparas Que no es lo mismo Ah Eh Salgo de la cobertura Me acerco Corriendo Hago como una ¿Sabes? Porque si no No sé cuánta distancia Esperamos Con la escopeta La pienso Hacer bastante pupa Hombre Ahí Más o menos Te has apartado Y tal Y estás a cobertura Y tal Estás más o menos A unos 20 metros De ella Es decir Puedes recorrer En un turno Pues te diría Que unos 10 metros Y una vez llegues ahí Disparar Pero eso Te expone Es Claro Si encuentro Otra cobertura Me meto ahí La cobertura No hay nada En el callejón Un contenedor Un algo No hay nada No hay nada No hay nada Callejón Yo no tenía A ver un momentito Lo de que ignora La cobertura Que era Tío Si tienes Celeridad Reflejos rápidos Implica que la penalización Por cobertura La ignoras ¿Podría usar eso? Si Eso lo puedes usar siempre Pues Yo solo te digo Que Que son Dos acciones O sea Es decir No es lo mismo Disparar desde la cobertura Y ya está Y no es lo mismo Acercarte Exponerte Que en tu caso No te hace penalizador Pero No estás en la cobertura Tendrás que acercarte Y luego disparar Porque estás disparando Con una escopeta O sea No puedes disparar Por eso Por eso Por eso Quiero estar lo más cerca posible En verdad Vale Pues quieres hacer eso Lo Mejor Vale Pues Intuyo que Te acercas Intentas acortar distancia Aunque te vas a quedar Ahí en medio expuesta Sí Para disparar En el momento en el que alzas La escopeta Ella no se mueve ¿Vale? Sigue en la misma posición Notas como alza algo Con su mano Y notas un destello Que te ciega No Tírame fuerza de voluntad Dificultad 4 Joder Fuerza de voluntad Yo la tengo toda rellena ¿No? O sea No he gastado Fuerza ni nada Porque se La ha gastado Pues tírame Todos los dados que tengas De fuerza de voluntad Todo lo que tengo Sí Ahí voy Yo no veo No veo La John Wickes Dificultad Más dicho 4 Joder Picao en su padre Tío No Espérate No puedes No puedes Dos éxitos Bueno pues Tírame de voluntad Claro Es que no Te fallaba Dos éxitos Tú Cuando te acercas Y estás ahí A punto de Estás apuntando Para a punto de darle Al gatillo Notas Como ella alza Una especie De Colgante Que lleva en el cuello Que en el momento En el que lo alza Y se clava En tu vista En tu mirada Eso Hace un destello Atroz O sea Es un Crutefijo Sí Es un Te hace muchísimo Daño a la vista No te No te hace daño físico Pero te deja Completamente Ciega Yo tenía el folclore De Algo No Con eso me lo pones peor aún O sea que Yo ya por eso Por eso digo Joder Y encima no tendré yo Ese tabú folclórico Bueno Aunque tengo un punto Espérate Sí que tengo un punto Pero no saben qué Pero es un defecto Eso es malo para ti Por eso El tabú folclórico Que tenías Era con animales blancos Te habéis apuntado En el resumen Ah vale 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 Te ciega Vale Y en ese momento Pues Quizá por efecto De la inercia Disparas al aire Porque no ves nada Solo ves blanco Y escuchas como algo Se acerca A ti Hola tía Ahí corriendo Picha Para embestirme Supongo Notas Como algo Te atraviesa el pecho Paralizándote Me has sacado Y dejándote Tiesa Como un trozo De madera Y caes al suelo Así Está de tal cual Caigo en el Como se ve una piedra Hostias Muy bien Cuando Ese destello Desaparece Ves A Krista Como te arrastra Por un pie Lo puedo ver O sea Estoy consciente Cuando estás destacado Estás consciente De todo Lo que no puedes Es moverte Ni reaccionar Ni nada Tienes los ojos abiertos Si 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 Hostia puta Que maravilloso Y ves como te va Arrastrando Por el callejón Mientras ves El cielo De Hollywood Y se acaba Aquí el capítulo Porque el cielo Y la sesión de hoy Se termina aquí Ah No Neylin Hecha Estacada Tuétano Bueno está guay Siempre pasa algo O sea Mi primera experiencia Estacada O sea Yo lo veo Bastante guay No sé Ahora ver como es campo Pero Se da En próximos capítulos Con magia Magic Pues Que tal te ha parecido Después de un besito Está guapo Joder Está guapo Yo echaba de menos Jugar Pero bueno Tú sabes que siempre Si cogía Con trabajitos Varios Así que Así que Pero guay Guay Ha sido Experiencia Pues de todo tipo O sea Había un poco de todo Había cementerio Ha habido Cosas sensuales Y Estacamiento O sea Yo creo que hay que mejor No sé Final Para cierre De capítulo Que un estacamiento O sea Todo maravilloso Bueno Hoy has llegado A tope Hoy No has mojado el churro Porque no has querido O sea No he querido No he querido Mira que tal Sí, sí, sí Bueno con Velvet A lo mejor si has querido Pero Sí Pero no era plan A lo mejor A la vuelta Pero bueno Ya con lo que me ha dicho el otro Tendré un poquito más de cuidado Pero a lo mejor no Y digo Depende A ver qué pasa Bueno Pues nada Comentar que Ha sido un placer jugar Después de tanto tiempo Que ya echamos de menos A Raquel en el canal Y los números de mi canal También echaban de menos A Raquel Porque había un montón de gente O sea Cuando ves a Raquel Atraes gente Es la musa De mucha gente No es casualidad La velvet Y yo también Sí Es la velvet De aquí Y Y nada Iba a decir algo Sí Bueno También hoy es un día raro Porque Estoy mirando para hacer Raid Y hay poquísima gente jugando Me imagino que es por lo que le he comentado antes a Raquel Que estarán todos en la En la En la jornada de rol de Dice En Barcelona Que se jugaban hoy Sí Sí Con Cirio del Sur Estamos cerrando Justo acabamos de Terminar la La que viene siendo La sesión de hoy Pues nada Estará su vida En diferido Para verla Junto al resto de sesiones En el canal de Web Vampiro Y nada Solo recordaros Un poquito El calendario que tenemos En el canal Que no paro Últimamente Mañana Mañana tenemos la segunda sesión De sacrificio A las ocho y media Luego Eh Haré un pequeño descanso Y luego a las dos de la mañana A las dos Dos y cuarto Dos y medio No me acuerdo la hora Jugamos una partida también De Operación amanecer De Vampiro La máscara La segunda sesión Y No sé si recuerdo Si el lunes No tengo Esto No el lunes nada El día 22 Tenemos La primera entrevista Que haremos en este canal Que se la haremos a A Fian Y bueno ya como siempre Miércoles y viernes Tenemos Norsemen Y las hijas de Lilith Así que Sin más Y cuando sea Inocencia Inocencia sería el sábado Que viene en teoría O sea Este sábado O sea Este sábado no El siguiente En teoría El siguiente Te veo hasta apuntado O así Tú eres así Vale Y pasa cualquier cosa Ya lo decimos Vendremos como El toreador sexy Y nada Os dejo Ride con Levilla Roll Eh Dale un abracito Y un besazo De mi parte Y nos vemos Próximamente Muchas gracias a todos Gracias Carichela Por la sub Un besazo enorme Por apoyar el proyecto Y el canal Y nada Nos vemos próximamente Chao chao Que vaya bien Chao chao Chao